movimientos de estos ciclos que se dan alrededor de la corteza terrestre. Entonces, vamos a comenzar este tema que es la tónica de placas. Bueno, en la sesión plazada vimos qué es el planeta Tierra. Ahora, vamos a profundizar un poquito sobre qué es este sistema denominado planeta Tierra. En este vídeo vamos a explicar a grandes rasgos las tres partes de la Tierra, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La Tierra consta de tres grandes partes, la geosfera, la parte sólida, la hidrosfera, la líquida y finalmente la atmósfera, la gaseosa. Empezamos con la primera, la geosfera, que es la parte sólida de la Tierra y consta de varias capas, como podemos ver aquí a la derecha. La palabra geosfera significa, en griego, esfera de Tierra y también puede darse el nombre colectivo de litosfera a la capa superficial de la Tierra que se caracteriza por su rigidez. La hidrosfera contiene agua en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. El agua está presente en la superficie de la Tierra, en su interior y en la atmósfera, y en su estado líquido ocupa tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta. Es por eso por lo que a la Tierra se le llama el planeta azul. En griego significa esfera de agua, e incluye mares y océanos, arroyos, ríos y torrentes, lagos y lagunas, aguas subterráneas, además de hielo y nieve. Precisamente el agua es uno de los elementos clave para la vida en nuestro planeta. La tercera, la geosfera, es la capa de gas que envuelve la Tierra. Su altura alcanza los 10.000 kilómetros y está compuesta por gases y vapor de agua principalmente. En griego significa esfera de vapor. Los gases son atraídos por la gravedad del planeta y se mantienen en él porque la gravedad es suficiente y no son barridos por el viento solar. La atmósfera presenta varias capas que son menos densas a medida que están más cerca del espacio exterior. Y al conjunto de la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera, además de todos los seres vivos que viven en ella, se le llama biosfera, que significa en griego envoltura viva. Se trata del ecosistema formado por el conjunto de todos los seres vivos que están presentes en las tres capas de la Tierra. En definitiva, es precisamente el lugar donde se desarrolla la vida. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya seguido. Muy bien. Entonces, es importante entender cómo es esta dinámica interna de nuestro planeta. Tal vez van a haber algunos temas que resulten un poco repetitivos, pero esperemos que no sea tan... tan complejo esta repetición de temas, pero sobre todo porque detrás de todos ellos vamos a encontrar las amenazas. Entonces, acabamos de ver que nuestro planeta está conformado por diferentes capas y vamos a ver qué es esto de la dinámica interna de la Tierra. Dijimos que las amenazas geológicas son el resultado de procesos de la corteza terrestre que ocurren como parte de la dinámica interna del planeta o que llegan a ocurrir como parte de la dinámica externa del planeta también. Entonces, vamos a ver un poco sobre la parte de la dinámica interna. Ya se está grabando, no se preocupen. Había puesto pausa mientras hice mi cambio de red. Entonces, vamos a lo que sigue. En este capítulo vamos a conocer la geosfera. Hablaremos de sus datos técnicos, de sus partes y haremos especial hincapié en la corteza terrestre. En la primera parte, datos técnicos, hablaremos de estos tres aspectos. El origen de nuestro sistema solar ocurrió hace 4.600 millones de años en una nebulosa de polvo y gases. Esta nebulosa se contrajo en el centro y se transformó, poco a poco, lógicamente, en una estrella incandescente, el Sol. Y el material dejado por el Sol chocó y se fue agrupando en trozos de rocas cada vez más grandes, formando los planetas. A esto se le llama acreción de planetesimales, la formación de planetas. Y por último, los planetas giraron alrededor del Sol por su acción gravitatoria. ¿Y concretamente cómo fue el origen de la Tierra? Pues hace mil millones de años, la Tierra tenía una gran actividad volcánica, debido al calor acumulado en su interior. Al ir enfriándose a lo largo de los años, la gravedad terrestre hizo que los materiales se acumulasen por densidad. Es decir, los más densos en el interior, por su peso, por ejemplo el hierro, y los menos densos en el exterior, por ejemplo el oxígeno. Al enfriarse la Tierra, se mantuvo su estructura en capas, tal y como la conocemos ahora. Bueno, ¿y cómo podemos estudiar al interior? Bueno, lo que sabemos es que el radio ecuatorial de la Tierra es de 6.370 kilómetros. Es decir, que si hiciéramos un agujero desde el ecuador hasta el centro de la Tierra, habría 6.370 kilómetros. Pero tan solo conocemos 12 kilómetros por los sondeos y pozos que hemos excavado. Por tanto, el resto se estudia mediante métodos indirectos. El más usado es el método sísmico. El método sísmico es el análisis de la energía liberada por los terremotos. Esto sería un sismógrafo que mide la intensidad de un terremoto. Un terremoto lo que hace es generar ondas sísmicas que se trasladan por el interior de la Tierra. Y estas ondas van a una velocidad u otra, según la capa que atraviese. Por tanto, sabemos que hay diferentes capas dentro de la Tierra, porque el terremoto cambia de velocidad. Y precisamente gracias a estos métodos sísmicos podemos hablar ahora de la segunda parte de las capas de la Tierra, que son tres, la corteza, el manto y el núcleo. La Tierra es como un pastel que tiene varias capas. Y cada capa está separada por unas zonas llamadas discontinuidades, que pueden tener desde cientos de metros a incluso cientos de kilómetros. En cada discontinuidad se produce lo que es el cambio de la velocidad de las ondas sísmicas. Por eso sabemos que hay diferentes capas, porque las ondas sísmicas van a diferentes velocidades. Y en general podemos distinguir tres grandes capas, la corteza, el manto y el núcleo, que recordemos van de menos a más pesadas por el efecto de la gravedad. La gravedad lo que ha hecho ha sido quedarse con los materiales más pesados en el centro de la Tierra. Empezamos con la primera, la corteza. Se divide en continental y oceánica. La continental tiene más de mil millones de años y tiene entre 12 y 70 kilómetros de expresión, dependiendo la forma en los continentes, las islas y la plataforma continental. Y en ella hay rocas como el granito, la pizarra y la arcilla. Y luego la oceánica, que tiene menos de 200 millones de años, son los fondos de los océanos y tiene entre 6 y 12 kilómetros de expresión y rocas como, por ejemplo, el basalto. Bueno, pues entre la corteza y la siguiente capa del manto está la discontinuidad de Mohorovic. La segunda, obviamente, es el manto. Tiene una densidad variable. Está formada por rocas llamadas peridotitas. Y tiene dos partes. La superior, que es de mayor densidad que la corteza, y es sólido, aunque está parcialmente fundido. Ocupa hasta 670 kilómetros. Y ahí encontramos una discontinuidad que se llama de repeti. Mientras que la inferior es la capa más densa del manto. Es sólida. Tiene hasta 2.900 kilómetros de profundidad. Y entre ella y el núcleo encontramos la discontinuidad de Gutenberg. Ok, a ver, hagamos una breve pausa aquí. Díganme ustedes, ¿qué es la corteza terrestre? Alguien que me pueda ayudar con esa pregunta. De acuerdo a lo que hemos escuchado hasta ahorita. ¿Alguien que me pueda ayudar con esta definición de qué es la corteza terrestre? Pues la capa terrestre es la superficie en la cual ahorita nosotros nos encontramos parados y está hecha de material sólido. Sí, material sólido. No recuerdo lo demás. Es la capa externa de la Tierra. Muy bien. La corteza terrestre es la capa externa de la Tierra, efectivamente. Entonces, parte de nuestro trabajo de análisis en la geología estructural es la capa externa de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo este video. Entonces, regreso. Vamos a comenzar otra vez esta parte, porque si bien es cierto que hay varios temas que tienen que ver con la parte interna, la dinámica interna, lo que quiero es que hagan un poco de énfasis en dos partes, en la corteza y en el manto exterior, ¿sale? Que es lo que más nos va a ayudar. Hablaremos de sus datos técnicos, de sus partes y haremos especial hincapié en la corteza terrestre. En la primera parte, datos técnicos, hablaremos de estos tres aspectos. El origen de nuestro sistema solar ocurrió hace 4.600 millones de años en una nebulosa de polvo y gases. Esta nebulosa se contrajo en el centro y se transformó, poco a poco, lógicamente, en una estrella incandescente, el Sol. Y el material dejado por el Sol chocó y se fue agrupando en trozos de rocas cada vez más grandes, formando los planetas. A esto se le llama acreción de planetesimales, la formación de planetas. Y por último, los planetas giraron alrededor del Sol por su acción gravitatoria. ¿Y concretamente cómo fue el origen de la Tierra? Pues hace mil millones de años, la Tierra tenía una gran actividad volcánica debido al calor acumulado en su interior. Al ir enfriándose a lo largo de los años, la gravedad terrestre hizo que los materiales se acumulasen por densidad. Es decir, los más densos en el interior, por su peso, por ejemplo el hierro, y los menos densos en el exterior, por ejemplo el oxígeno. Al enfriarse la Tierra, se mantuvo su estructura en capas, tal y como la conocemos ahora. Bueno, ¿y cómo podemos estudiar al interior? Bueno, lo que sabemos es que el radio ecuatorial de la Tierra es de 6.370 kilómetros. Es decir, que si hiciéramos un agujero desde el ecuador hasta el centro de la Tierra, habría 6.370 kilómetros. Pero tan solo conocemos 12 kilómetros por los sondeos y pozos que hemos excavado. Por tanto, el resto se estudia mediante métodos indirectos. El más usado es el método sísmico. El método sísmico es el análisis de la energía liberada por los terremotos. Esto sería un sismógrafo que mide la intensidad de un terremoto. Un terremoto lo que hace es generar ondas sísmicas que se trasladan por el interior de la Tierra. Y estas ondas van a una velocidad u otra, según la capa que atraviese. Por tanto, sabemos que hay diferentes capas dentro de la Tierra, porque el terremoto cambia de velocidad. Y precisamente gracias a estos métodos sísmicos podemos hablar ahora de la segunda parte, de las capas de la Tierra, que son tres. La corteza, el manto y el núcleo. La Tierra es como un pastel, que tiene varias capas. Y cada capa está separada por unas zonas llamadas discontinuidades. Y pueden tener desde cientos de metros a incluso cientos de kilómetros. En cada discontinuidad se produce lo que es el cambio de la velocidad de las ondas sísmicas. Por eso sabemos que hay diferentes capas, porque las ondas sísmicas van a diferentes velocidades. Y en general podemos distinguir tres grandes capas. La corteza, el manto y el núcleo. Que recordemos, van de menos a más pesadas por el efecto de la gravedad. La gravedad lo que ha hecho ha sido quedarse con los materiales más pesados en el centro de la Tierra. Empezamos con la primera, la corteza. Se divide en continental y oceánica. La continental tiene más de mil millones de años. Y tiene entre 12 y 70 kilómetros de espesor, dependiendo. La forman los continentes, las islas y la plataforma continental. Y en ella hay rocas como el granito, la pizarra y la arcilla. Y luego la oceánica, que tiene menos de 200 millones de años, es más nueva. Son los fondos de los océanos y tiene entre 6 y 12 kilómetros de espesor. Y rocas como, por ejemplo, el basalto. Bueno, pues entre la corteza y la siguiente capa, el manto, está la discontinuidad de Mohorovic. La segunda, obviamente, es el manto. Tiene una densidad variable. Está formada por rocas llamadas peridotitas. Y tiene dos partes. La superior, que es de mayor densidad que la corteza. Y es sólido, aunque está parcialmente fundido. Ocupa hasta 670 kilómetros. Y ahí encontramos una discontinuidad que se llama de repeti. Mientras que la inferior, es la capa más densa del manto. Es sólida. Tiene hasta 2.900 kilómetros de profundidad. Y entre ella y el núcleo, encontramos la discontinuidad de Gutenberg. Y la última de todas es el núcleo, que es la capa más interna y densa de todas. Está formada por hierro, principalmente, y también por níquel. Es decir, materiales muy pesados, debido a la gravedad. Y tiene dos partes. El núcleo externo, que tiene una densidad media entre el manto inferior y el núcleo interno. Y es un material fundido en constante movimiento. Y llega hasta los 4.980 kilómetros de profundidad. Y ahí está, entre el externo y el interno, la discontinuidad de Lehmann. Mientras que en el interno, que es el más denso y el de mayor temperatura. Está en estado sólido, debido a las presiones brutales que está sometido. Y llega hasta los 6.370 kilómetros. Y una vez hemos conocido las tres capas, vamos a hablar de la más importante en la que vivimos nosotros, la corteza terrestre. De su composición, de los minerales, de las rocas y del uso de los minerales y las rocas. La corteza terrestre está compuesta por dos elementos. Los minerales y las rocas. Los minerales son sustancias sólidas, inorgánicas, de origen natural, con una composición química definida y habitualmente de origen cristalino. Sus principales características es que son sólidos, por tanto no pueden ser ni líquidos ni gases a temperatura ambiente. Por tanto, el mercurio no se le considera un mineral. Suelen ser inorgánicos porque no los ha producido los seres vivos. Por eso una perla o un caparazón o un ámbar no son minerales. Son de origen natural, que no han sido fabricados por el ser humano. Por ejemplo, el vidrio y el plástico están fabricados por el ser humano y por eso no es un mineral. Su composición química es muy definida, están formados por elementos químicos combinados, siempre en la misma proporción. Y tienen una estructura cristalina. Sus partículas se ordenan formando siempre una estructura geométrica que se repite constantemente. Y si esta ordenación se ve a simple vista, se le llama cristal. En la naturaleza hay más de 4.000 tipos de minerales. Sus propiedades físicas nos permiten diferenciarlos sin necesidad de analizar sus propiedades químicas. Y hay tres tipos de propiedades físicas. Ópticas, mecánicas, magnéticas y otras. Las ópticas están relacionadas con su respuesta a la luz. Por ejemplo, el hábito. Algunos minerales tienen formas características que reflejan su estructura cristalina. Por ejemplo, la pirita es cúbica o el aragonito es hexagonal. Por lo que respecta a la segunda, la raya es el color del polvo del mineral cuando es rayado. Y el color de esta raya siempre será el mismo para un mineral determinado. La siguiente óptica es el color. Algunos minerales tienen un color característico y otros pueden ser de varios colores, por ejemplo el cuarzo. Y por último, el brillo, que indica el aspecto de la superficie del mineral cuando refleja la luz. Los metálicos, por ejemplo, tienen un brillo metálico. La segunda son las mecánicas, que están relacionadas con su comportamiento frente a la aplicación de fuerzas en su superficie. La dureza, que es la resistencia que opone al ser rayado, se mide en la escala de Moss. La exfoliación, que es la forma de romperse los minerales, por ejemplo la galerna en forma de cubos, el yeso en láminas, etc. Y la tenacidad, que es la resistencia que opone al romperse. El talco, por ejemplo, es fácil porque se rompe de una forma muy sencilla. El cobre es dúctil porque se puede alargar en forma de hilo y así sucesivamente. Dentro de ella vamos a ver la escala de Moss, que no es ni más ni menos. Una escala que va del 1 al 10, de menor a mayor dureza. Y en la segunda columna podemos ver el tipo de mineral, que sería rayado. Y en la tercera las características para poder rayarlo. El menos duro sería el talco y similares, que se pueden rayar con la uña. Y el más duro sería el diamante, que solamente se puede rayar por otro diamante. Las terceras propiedades son las magnéticas, es decir, que se atraen a otros minerales como el níquel o el plomo. Por ejemplo, la magnetita se comporta como un imán porque atrae el hierro. Y luego tenemos otras características como, por ejemplo, la diafanidad, que es el comportamiento al paso de la luz. Por ejemplo, los hay transparentes como el diamante, translúcidos como el cuarzo u opacos como la galena. Y la densidad, que es la relación entre su masa y el volumen que ocupa. Es decir, que la densidad recordemos que es igual a masa partido volumen y se mide en grados partido centímetros cúbicos. Y los hay más densos y menos densos. Los minerales se han usado desde la antigüedad y tienen tres grandes usos, como menas de metales, como materias primas para la industria o como gemas o piedras preciosas. El primero, el de menas de metales, son los minerales de los que se extraen los metales. Por ejemplo, de la bauxita se extrae el aluminio, de la blenda el zinc, de la calcópirita el cobre, de la galena el plomo o los hematites crean el hierro. Y otros, por ejemplo, están en estado puro, como el oro, la plata o el platino. Bueno, pues las menas, recordemos, son de dónde se extraen los metales principales. También se usa como materias primas para la industria, porque son los más abundantes de la corteza terrestre. Por ejemplo, la uranita, el uranio, el cuarzo para el vidrio y componentes informáticos, el yeso para las callolas, fertilizantes, explosivos, etc. Y por último, como gemas o piedras preciosas, porque son muy bellos y escasos. Tienen, por tanto, un gran valor económico y son usados en joyería. Previamente, eso sí, se han de tallar y pulir para aumentar sus propiedades estéticas. Y si claros ejemplos de esto serían el diamante, el rubí, el zafiro o la esmeralda. Y después de hablar de los minerales, vamos a hablar de las rocas, que es el otro gran componente de la corteza terrestre. Que son agregaciones naturales formadas por uno o varios minerales diferentes. Un mineral está en estado puro y una roca es una agregación de varios minerales. Y dicho esto, según el conjunto de minerales que compongan las rocas, los hay de dos tipos. Las hay de dos tipos. Las primeras son las homogéneas o simples, como la caliza, porque está compuesta solamente de calcita. Y heterogéneas o compuestas, como el granito, porque está compuesto de varios minerales. El cuarzo, el feldespato y la mica. La textura de las rocas es el tamaño y forma en que se disponen los minerales en la misma. Por ejemplo, la composición del granito se debe ver con una lupa para ver sus tres elementos. Estos, el cuarzo, que es gris, el feldespato, que es blanco y la mica, que es negra. Y podemos clasificar las rocas según su origen en ígneas o magmáticas, que se originan al enfriarse el magma terrestre y solidificar. Sedimentarias, que se forman al consolidarse o petrificarse los sedimentos, los fragmentos que son de otras rocas, los sedimentos. Olas metamórficas, que se forman por transformaciones de otras rocas sometidas a altas presiones y o temperaturas sin llegar a fusionarse. Quienes clasifican las rocas son los geólogos. Vamos a ver una por una y empezamos con las magmáticas. El magma, recordemos que es la mezcla de gases, minerales fundidos y agua del interior de la tierra. Bueno, pues el magma se solidifica cuando sale al exterior y son rocas muy compactas, ideales para la construcción. Hay dos tipos, las ígneas o extrusivas y las plutónicas o intrusivas. Las primeras, las ígneas, se producen cuando el magma asciende y sale al exterior en forma de lava, enfriándose muy rápidamente. Por ejemplo, la obsidiana, la piedra pómez o el basalto. Mientras que las plutónicas, el magma se enfría lentamente, pero en el interior de la corteza terrestre. Y los cristales se aprecian mejor porque han tenido más tiempo para formarse. El granito, la sinita o el gabro. Por tanto, recordemos, ígneas o extrusivas se enfrían en el exterior y plutónicas o intrusivas se forman en el interior. Las segundas son las sedimentarias que se producen por la erosión del viento, las olas, los ríos, el hielo. Que lo que hacen es rompen las rocas y las depositan en zonas más bajas de la superficie terrestre. Los sedimentos, por tanto, son trozos de roca y materia orgánica transportados y depositados en un lugar concreto. Concretamente, en las cuencas sedimentarias, que es donde se depositan estos sedimentos. Y el proceso, el primero es, se depositan los sedimentos en las cuencas sedimentarias. Después se produce un proceso de compactación, que es la pérdida de volumen de los sedimentos debido al peso y a la presión. Y el último es la cementación, que es, al perderse el agua, las sales disueltas en ellas forman cristales y actúan como cemento, uniendo los diferentes componentes. Aquí abajo podemos ver las tres grandes fases del proceso de sedimentario, que es la erosión, el desgaste en las montañas, el transporte por el agua de los ríos y la sedimentación en las plataformas continentales. Y, precisamente, aquí se produce la sedimentación, la compactación y la cementación en dichas cuencas sedimentarias. Y estas rocas sedimentarias pueden ser de dos tipos. Las detríticas, que están formadas por restos de otras rocas, y según el tamaño del resto son, conglomerados, que son grados mayores de 2 milímetros, llamados clastos, unidos por otros granos más finos. Arnisca, que son granos menores de 2 milímetros, observables a simple vista y de tacto áspero. Y las arcillas, que son granos muy pequeños, son observables con lupa, tienen un tacto muy suave. Luego tenemos las no detríticas, que no están formadas por otras rocas, sino por sedimentos de esqueletos de otros seres vivos marinos o de sales minerales. Y hay diferentes tipos. Las calizas, que producen efervescencia con tanto gonácidos. El yeso, que se forma al evaporarse el agua de mares o lagos poco profundos. El carbón, que es una descomposición de restos vegetales con ausencia de aire. El petróleo, que es una descomposición de restos orgánicos. Es una roca, aunque su estado es líquido, ojo, eh. Y hay que decir que los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo y el gas, son restos de seres vivos que arden y producen energía. El carbón serían restos de vegetales, nodos compuestos, enterrados entre sedimentos y arena. Y el petróleo y el gas es la transformación de microorganismos marinos enterrados en el fondo de los océanos, bajo gruesas capas de lodo, arena y zango. Aquí podemos ver los yacimientos de petróleo y de gas y vemos cómo está atrapado entre dos rocas impermeables, en una roca que se llama roca almacén. En la parte superior tenemos el gas, que es menos denso, a continuación el petróleo, y en la parte de abajo el agua, que es mucho más densa que ambos. Y por último tenemos las metamórficas, que han sufrido una metamorfosis, una transformación para crear una roca diferente. Están a cierta profundidad de la corteza terrestre y además soportan una presión, una temperatura muy elevadas. Esta presión, esta temperatura tan grande hace que se provoque un cambio en su estructura. Y hay de dos tipos, las foliadas y las no foliadas. Las foliadas, en ellas sus minerales forman láminas paralelas superpuestas y de mayor a menor metamorfismo son las pizarras, que vienen de las arcillas, los esquistos, que también vienen de las arcillas, que han sufrido un metamorfismo un poquito mayor, los neises, que vienen del granito, y por último las mismatitas, que son rocas intermedias entre las ígneas y las metamórficas. Recordemos que estas foliadas van de menor a mayor metamorfismo. Mientras que las no foliadas, sus minerales no están orientados. Y los más comunes son de dos tipos, el mármol y la cuarcita. El mármol es una metamorfosis de rocas calizas a altas temperaturas y la cuarcita es de rocas areniscas también a altas temperaturas. Recordemos que las foliadas, los minerales forman láminas paralelas superpuestas y las no foliadas no están ordenados los minerales. ¿Y el ciclo de las rocas? Pues bueno, las rocas se están creando y destruyendo constantemente. Es decir, se están transformando en un ciclo sin fin, en el que hay diferentes fases. La primera sería la erosión en la parte superior, después el transporte, la sedimentación en una cuenca sedimentaria. Se forma lo que es la roca sedimentaria, se hunde esta por efecto de la gravedad, por el peso, y ahí abajo soporta grandes presiones y altas temperaturas, formándose la roca metamórfica. Bueno, pues esta roca metamórfica se funde y se convierte en magma. El magma asciende y se enfría en el interior del volcán, formándose la roca ígnea o plutónica o intrusiva, y si sale al exterior y se enfría, se forma la roca ígnea, volcánica o extrusiva. Y nuevamente comienza el ciclo de erosión, transporte y sedimentación. ¿Qué uso tiene la roca? Pues muchísimos. Por ejemplo, la construcción, como el cemento, el hormigón, la cerámica, el vidrio, ornamentales como el mármol o el granito para construir esculturas, como combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo, o como uso tecnológico, por ejemplo, silicio de la cuarcita o el aluminio de la bauxita. Vemos que sus usos son múltiples. ¿Y cómo se extraen los minerales y las rocas? Pues bueno, desde la antigüedad, los seres humanos han extraído minerales para fabricar herramientas. Esto sería un yacimiento, que es un lugar donde hay abundancia de minerales o rocas determinados. Y el yacimiento se sacan dos cosas. La mena, que es el mineral que interesa extraer, es realmente interesante, y la ganga, que es el resto de rocas y minerales extraídos que no interesan y se tiene que separar, lógicamente, la mena de la ganga. Las explotaciones hay de varios tipos. Superficiales o en muy poca profundidad, por ejemplo, ácido abierto, las canteras o las graveras, y las subterráneas, que son las minas, que se componen de pozos y galerías. Cuidado, que estas primeras, la superficialidad a muy poca profundidad, tienen un gran impacto medioambiental, porque es que se ve el agujero y se ve la cantera y donde se extrae y destroza toda la superficie terrestre. Vamos a ver ahora unas imágenes de, precisamente, de estas extracciones superficiales o a muy poca profundidad, que afectan mucho, como hemos dicho, al medioambiente. Esto es una explotación a cielo abierto, esto sería una cantera, y esto sería una gravera. Vemos que la superficie terrestre, la fauna y la flora han quedado gravemente afectadas. Y las explotaciones subterráneas se componen, recordemos, de lo que hemos dicho antes, de pozos que son verticales y bajan hacia abajo, y galerías que son horizontales, que es donde se extrae, dijéramos, la roca o el mineral. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Muy bien, síntesis. El planeta tiene tres capas, núcleo, manto y corteza terrestre. Nuestro planeta tiene mil millones de años. Nosotros solamente conocemos 12 kilómetros de profundidad, pero el planeta tiene 6,370 kilómetros de profundidad. Imagínense que a alguien le doy 12 pesos y a otro le doy 6,370. La diferencia, ahí les pido que cierren sus micros. Agustín Flores, ya lo traigo por ti, no te preocupes. Otro aspecto muy importante es que la parte exterior es la corteza terrestre. Y hay dos tipos de corteza, la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica es la más joven, es delgada, y está compuesta por una cosa que se llama basalto. Anoten por ahí basalto porque lo vamos a estudiar más adelante. En cambio, la corteza continental tiene características distintas. Es de minerales más ligeros. Acuérdense que cuando se formó el planeta, lo más pesado se fue al núcleo y lo menos pesado se fue poco a poco quedando en la superficie. Por eso la atmósfera, los gases están hasta arriba y luego vienen las rocas. Y luego, aunque ustedes no lo crean, hay cosas más pesadas allá abajo. Y la roca que nosotros conocemos, pues tiene que ver con formas más o menos de granito. Las que hay en la superficie terrestre habitualmente tienen estos colores grises. Esto de acá también son granitos. Y más al fondo tenemos diferentes materiales. El manto está hecho de una cosa que se llaman peridotitas. Y el núcleo está formado por hierro y níquel. Entonces, voy a dejar de compartirles para mostrarles algo. Esto que está aquí me pesa mucho. En teoría es un meteorito. Uno de mis abuelos lo encontró y se lo regaló a mi otro abuelo. Y cuando murió mi segundo abuelo me lo regaló a mí. Esto que pesa muchísimo. Verán, ustedes tienen una textura metálica. En teoría está formado por hierro y níquel. Y pesa, no tienen ni idea de ustedes lo que pesa esta cochinada. Y algún día cuando tengamos clase en vivo me lo voy a llevar para que lo conozcan. Al parecer es un meteorito. Pero este meteorito en particular es del núcleo de algo que fue un planeta. Entonces, hasta el día de hoy no me ha causado ningún problema. Ni tengo, me he vuelto marciano ni nada. No tiene radiación. Pero, ¿qué les quiero yo decir con esto? Que hay cosas que, además de que quiero mucho a mis abuelitos que ya se murieron, que las rocas que vemos, como estas, son composiciones químicas más ligeras. Si nos vamos al fondo del mar vamos a encontrar basaltos que son un poco más negros y un poco más pesados. Si nos vamos más abajo vamos a encontrar unas cosas que se llaman peridotitas. Pero si nos vamos al centro de la Tierra vamos a encontrar hierro y níquel. Es decir, cosas muy pesadas en el centro de la Tierra. Ahora, la corteza terrestre está formada por minerales. Los minerales son sólidos, son inorgánicos, es decir, no son producto de la actividad de la vida. Son naturales, es decir, no los forma el hombre. Y tienen una composición química definida. Entonces, son sólidos, inorgánicos, naturales y con una composición química definida. Sin embargo, pueden tener dos formas. Una de las formas, aunque no lo crean, observen, les voy a señalar aquí algunas cosas. Vean, esto de aquí, con esto de acá. Ay Dios, no me deja rayar. Bueno, con esta otra de acá y con... Ay Dios, déjenme ver. Es que tengo aquí problema con mi mouse. Bueno, y esta otra de acá que les marqué acá abajo, ¿no? Que nada más había un puntito, pero bueno. Estas tres cosas tienen una composición química muy parecida. Entonces, uno diría, bueno, ¿por qué si tienen una composición química parecida, se ven tan diferentes? Pues resulta que este de acá, que es la... Adelante, Adriana. Adrián Limones, perdón. Adrián. Ahí entran también los tipos de piedras que son, por ejemplo, la obsidiana. Este, no sé, a lo mejor otro tipo de mineral que podría ser el sodio, el potasio. Bueno, el potasio de forma, este, de forma ya, este, de piedra. Y no sé qué otro mineral se me ocurre ahorita. No sé, este... Ah, lo que dijo usted ahorita del centro de la Tierra. Este, ahí también entraría el plomo, o el plomo ya es, este, de invención de la obra humana. No, 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 no. El plomo es natural, también aparece como una sustancia química. Hay que diferenciar sustancias químicas de minerales. Los minerales están hechos de sustancias químicas. Y los minerales tienen, son sólidos, como los ven ahí, son naturales, los formó la naturaleza. Son inorgánicos, no tienen nada que ver con sustancias orgánicas, pero además tienen una composición química definida. Entonces, repito, si este de aquí y este de acá y este de acá tuvieran una composición química muy parecida, ¿por qué se ven tan diferentes? Se ven diferentes porque este se formó dentro de la Tierra. Es decir, se enfrió poco a poquito. Y como se fue enfriando poco a poquito, crecieron unos cristales. En cambio, este se enfrió de una manera menos lenta. Por lo tanto, sus cristales se enfriaron muy lentamente, pero no tanto como los de acá. En cambio, la obsidiana que tú mencionabas, se enfrió muy rápido. Aquí poco a poquito y crecieron los cristales. Aquí creció más o menos poco a poquito, pero no tan lento como acá, y crecieron unos cristalitos. En cambio, aquí no alcanzó a acomodarse. Se enfrió en garrote se me hay. ¿Qué diferencia hay? Porque aquí quiero aprovechar para mencionarles que estos minerales pueden estar en forma de cristal o pueden estar en forma de vidrio. ¿Qué diferencia hay entre cristal y vidrio? Bueno, imagínense el patio de una escuela, de una primaria. Cuando están en honores a la bandera, ¿cómo están los niños? Alguien que me ayude a recordar, ¿cómo están los niños en los honores a la bandera? Formados, ordenados. Ordenados y formaditos. Ok. Eso es una composición cristalina. Es un cristal porque están bien ordenaditos y bien formados. Ahora, imagínense cómo están en el recreo. ¿Alguien me recordaría cómo están en el recreo? Todos dispersos. Desordenados. Desordenados. Desordenados, exactamente. Entonces, los cristales son minerales ordenados. Tienen la misma composición química. Imagínense la misma escuela con los mismos niños en honores a la bandera están formaditos. Ahora, imagínense la misma escuela con los mismos niños en el mismo patio, pero en el recreo. Están desordenados. Entonces, cuando se enfría el magma lentamente, los minerales crecen porque se van ordenando. Tienen una estructura ordenada, una estructura cristalina. Si se enfrían y les dimos menos tiempo para enfriarse, pues los cristales no crecen mucho. Y ambos casos son como honores a la bandera, pero aquí son honores bien formaditos en una ceremonia de esas muy bonita. Y acá, pues medio estaban desordenados algunos. En cambio, el vidrio, el vidrio fue en el recreo. Los agarramos desordenados y los congelamos. Esto ocurre porque no le dimos tiempo de enfriarse. El vidrio ocurre cuando los minerales se enfrían de manera muy lenta. Y eso, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso, pues apenas estamos en el principio de lo que sería este curso. Pero sí quiero ir dejando claro de qué está hecha la corteza terrestre. Está hecha de minerales. Pero los minerales se juntan y entonces podemos tener algo como esto de acá, que se ve uno negro y se ve uno blanco. ¿Qué significa eso? Que son dos minerales distintos. Y esos dos minerales distintos se generaron en una roca. Entonces, una roca puede estar formada de muchos minerales, de varios minerales que crecieron sus cristales en algunos casos. O pueden estar hechos de un solo compuesto químico. Por lo tanto, podemos tener rocas de un solo compuesto químico o rocas de una mezcla de compuestos químicos, pero es un solo mineral. Es decir, aquí vemos, en esto de acá que les voy a marcar, vemos mineral blanco y mineral negro. Entonces, esos minerales no están hechos de una sola sustancia química, sino son varias sustancias químicas. Pero forman un mineral. Y la roca, si nosotros ya miramos la roca completa, que en este caso es un granito, si vemos la roca completa, está hecha de varios minerales. Entonces, la corteza terrestre tiene sustancias químicas, sólidas, inorgánicas, naturales, con una composición química única. Pero también tiene sólidos inorgánicos naturales con varios compuestos químicos. Y eso se llama mineral. Pero cuando varios minerales se juntan, tenemos una roca de varios minerales. Las rocas pueden tener cristales grandes, porque se enfriaron poco a poco y su estructura está ordenada. O pueden, en el otro extremo, estar formados por una composición química con una estructura desordenada. Una estructura que se enfrió rápidamente y no pudo crecer, no se pudo organizar, como lo que vimos acá arriba. Entonces, esto es un vidrio, el otro es un cristal. No se espanten todavía, no vamos a tener que aprendérnoslos todavía de memoria. Tendremos mucho tiempo para ver esto, pero sí quería dejar bien en claro de qué está hecha la corteza terrestre. Entonces, también hay rocas intrusivas que se enfrían lentamente debajo de la corteza, dentro de la tierra. Y hay otras que salen a la superficie, como el basalto y otras sustancias, como la piedra pómex, la que se utiliza para los callos. Esa es una roca extrusiva. Entonces, las intrusivas se enfrían lentamente y les crecen mejor los cristales. Y las extrusivas, habitualmente están hechas de vidrio, vidrio sólido o vidrio lleno de burbujas, de vesículas, como la piedra pómex o el basalto, pero son vidrios. Entonces, cristalinas, vítreas. Ambos son rocas, ambas están compuestas de minerales, en algunos casos desordenados, en otros casos ordenados. En el interior de la tierra ya dijimos que se puede conocer perforando, pero nomás llevamos 12 kilómetros de más de 6.000. O a partir de los datos indirectos que pueden ser los sísmicos, que son los más importantes. Veamos un vídeo sobre este tema. En este vídeo conoceremos los dos métodos de estudio de la tierra, el directo y el indirecto, así como los dos modelos que hay, el geoquímico y el geofísico. Y empezaremos estudiando los métodos que hay para conocer el interior de nuestro planeta. Existen dos formas diferentes de estudiar el interior de la tierra, el método directo y el indirecto. Vamos a ver cuáles son las peculiaridades de cada uno. El primero se basa en analizar los materiales obtenidos del interior de la tierra mediante perforaciones o sondeos, principalmente. Todos los métodos utilizados, así como la profundidad máxima a la que se ha llegado, son los siguientes. Los pozos de agua 1 kilómetro, las minas a 3,6 kilómetros, las perforaciones petrolíferas hasta 7 kilómetros, otras perforaciones como la de la península de Kola en Rusia hasta 12 kilómetros, que es la más profunda del mundo. La erosión que deja al descubierto roca formadas a mayor profundidad y nosotros mismos podemos imaginarnos como es el interior de la corteza cuando observamos el talud de una carretera, por ejemplo. Y finalmente el estudio de los materiales volcánicos arrojados. Pero en este último, el de los materiales volcánicos, existen dos limitaciones importantes que hacen que estos datos sean poco significativos. Los procesos de diferenciación magmática, que hacen que la composición de lava arrojada no sea representativa de la del magma original. Y las inclusiones y contaminaciones del magma, esto es, que el mismo magma al subir puede coger rocas y por tanto contaminarse. El método directo tiene una serie de ventajas como por ejemplo que se conoce de primera mano la composición de las rocas. Pero la gran desventaja es que es poco significativo porque solo se han llegado a los 12 kilómetros de profundidad y la Tierra tiene unos 6.370 kilómetros de radio. Por el contrario, el indirecto se basa en el estudio y el análisis de las propiedades geofísicas de la Tierra. La gran ventaja es que se puede estudiar todo el interior de la Tierra, pero no hay pruebas físicas de ello porque el estudio se realiza desde la superficie terrestre. Hay siete tipos diferentes de métodos de estudio indirectos. Estos son los meteoritos, que es el más impreciso, el geotérmico, el magnético, el gravimétrico, el densimétrico, el eléctrico y finalmente el sísmico, que es el más preciso de todos. Vamos a analizarlos en profundidad. El primero de los asteroides es el más impreciso porque aunque se cree que estos son fragmentos de planetas destruidos, no se está seguro al 100%. Bien, si un asteroide llega a la Tierra, se le llama meteorito y hay tres tipos. Los sideritos, que están compuestos de hierro y níquel principalmente y corresponderían al núcleo de nuestra Tierra. Los rocosos de hierro o siderolitos, que corresponderían a nuestro manto. Y finalmente los rocosos, que corresponderían a nuestra corteza. Pero, como hemos dicho, al no estar seguro de que los meteoritos son trozos internos de otro planeta, no es un estudio realmente fiable. El segundo es el geotérmico. Hay que tener en cuenta que la temperatura de la Tierra aumenta a 3 grados cada 100 metros aproximadamente en la corteza terrestre. Y a esto se le llama el gradiente geotérmico. Esto indica que el calor no solo viene del núcleo, sino también del manto. Pero este valor puede variar en función de unas zonas a otras. A esto se le llaman las anomalías térmicas. En definitiva, se supone que el núcleo de la Tierra está a unos 4.700 grados centígrados, pero está en estado sólido, debido a la gran presión que soporta. Y las fuentes del calor interno que se barajan son dos. Por un lado, un calor residual o primitivo, o por otro, la descomposición de isótopos radioactivos. El tercero sería el magnético, ya que la Tierra genera un campo magnético en su entorno de carácter bipolar. Es como si fuese un gigantesco imán. Y la intensidad de este campo se puede medir en superficie mediante instrumentos específicos, llamados magnetómetros. La unidad de medida que se utiliza para la intensidad magnética es el Oerset, que, eso sí, puede variar en función de si hay hierro más cerca o más lejos de la superficie terrestre. Y, precisamente, en este mapa podemos apreciar claramente dichas anomalías. Por tanto, el campo magnético fósil presente en todas las rocas puede ser semejante al actual o de sentido contrario, lo que nos indica que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido inversiones de polos. El cuarto es el estudio gravimétrico. La intensidad de la gravedad no es igual en toda la superficie de la Tierra, depende de las masas de rocas. Por tanto, en las zonas donde haya rocas más densas habrá más gravedad y viceversa. Las rocas del manto son muy densas y, por eso, tienen mayor fuerza gravitatoria. Esto significa que la gravedad en las llanuras es mucho mayor que en las montañas. Las llanuras, especialmente las oceánicas, tienen una capa más delgada de corteza terrestre que la de las montañas que forman una raíz hundiéndose en el suelo. El quinto método indirecto es la densidad, que esta es igual a la masa dividido el volumen. En la Tierra, la masa es la siguiente y el volumen es este de aquí. Por tanto, su densidad sería 5,52 gramos partido centímetro cúbico. Pero si la densidad de la roca de la corteza terrestre es 3 gramos para el basalto, es decir, las superficies oceánicas, y 2,7 gramos para el granito, es decir, los continentes, eso significa que la densidad del interior de la Tierra debe ser mayor, entre aproximadamente unos 10 y 12 gramos partido centímetro cúbico. En este dibujo podemos ver las anomalías gravimétricas de la Tierra, tanto las negativas como las positivas, que están en color rojo y en color azul. Vamos ahora con el método eléctrico, que se basa en la medición de la resistividad de las rocas o, en su inversa, la conductividad. Se utiliza para investigar el interior de la Tierra y, sobre todo, para la prospección de recursos minerales, porque es muy preciso a poca profundidad. Y es por eso que es muy utilizado en prospecciones mineras, en localización de cavernas o en la búsqueda de aguas subterráneas. Pero para grandes profundidades no es un método idóneo. Y finalizamos los métodos indirectos con el sísmico, que es el más preciso de todos y el más fiable. El estudio de la velocidad de propagación de las ondas que se producen en los seísmos o en las explosiones controladas sirve para el conocimiento de la corteza en búsqueda de yacimientos y para el conocimiento del interior de la Tierra. La velocidad de estas ondas depende de las características elásticas del medio por el que se propagan, por lo tanto, de su composición química, estado físico y densidad. Estas ondas se generan en el hipocentro, que es el foco o el punto del interior de la corteza terrestre en el que se origina un movimiento sísmico. Existen dos tipos de ondas, las primarias OP que se propagan en sólidos y en líquidos, mientras que las secundarias OS solamente en sólidos. Bueno, pues estudiando cómo varían las velocidades de las ondas sísmicas P y S, se han identificado una serie de discontinuidades que confirman la heterogeneidad en la parte interna de nuestro planeta. Recordemos que una discontinuidad es una zona de contacto entre dos capas y las ondas sísmicas al pasar por esta cambian de velocidad y de dirección. Existen dos tipos de discontinuidades, las de primer grado, donde hay un cambio brusco entre las dos capas, tenemos dos, las de Mohorovicic y Gutenberg, y las de segundo grado o transición, donde el cambio es gradual. Existen las de Repetti y la de Wichert-Lehmann. En la imagen podemos ver las dos discontinuidades principales o de primer grado, Mohorovicic y Gutenberg, así como las de segundo grado, Repetti y Lehmann. Esto se sabe porque los materiales más densos hacen que la velocidad de las ondas sísmicas sea mayor y al aumentar la densidad de la Tierra con la profundidad, la velocidad de estas ondas aumenta. Pero eso sí, hay unas zonas de sombra donde no llegan estas ondas sísmicas. Por ejemplo, las ondas P dejan de percibirse y luego vuelven a reaparecer. Esto significa que hay un núcleo a unos 2.900 kilómetros, mientras que las ondas s dejan de percibirse definitivamente, y esto significa que el núcleo es líquido. Y una vez hemos analizado los métodos de estudio del interior de la Tierra, vamos a conocer su estructura interna. Cuando se formó la Tierra hace unos 4.600 millones de años, los materiales se distribuyeron en forma de capas superpuestas unas encima de otras. Tras la compactación de estos materiales, se produjo un aumento de temperatura que los fundió, convirtiendo el planeta en una bola de magma. Y en esta etapa se diferenciaron los materiales por densidades, en la que los elementos más pesados se hundieron hacia el centro, mientras que los más ligeros se ubicaron en las capas más superficiales. Y gracias a estos estudios indirectos que hemos comentado en el capítulo anterior, se han establecido dos modelos de estructura interna de la Tierra. El geoquímico o estático, que está basado en la composición química de las capas terrestres, y el geofísico, dinámico o mecánico, que está basado en el comportamiento sólido o líquido de dichas capas. Mediante el geoquímico, distinguimos las siguientes capas y las siguientes discontinuidades. La corteza terrestre, la discontinuidad de Mohorovicic, el manto exterior, la discontinuidad de Repetti, el manto interior, la discontinuidad de Gutenberg, el núcleo exterior, la discontinuidad de Vichert-Lemann, y finalmente el núcleo interior. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. La capa exterior es la corteza, que tiene entre 7 kilómetros y 70 aproximadamente. Entre la corteza y la segunda, estaría la discontinuidad de Mohorovic, que es de primer grado. A continuación, el manto, que sería la capa intermedia, y llegaría hasta los 2.900 kilómetros, y se divide en dos subcapas, el manto superior y el manto inferior. Y entre el superior y el inferior, estaría la discontinuidad de segundo grado de Repetti. Ahora, entre el manto y el núcleo, estaría la discontinuidad de primer grado de Gutenberg, y el núcleo sería el centro, que a su vez también tiene dos partes, el externo y el interno. Y entre ambos está la discontinuidad de Vichert-Lemann. Al núcleo también se le llama Nífe, porque está compuesto de níquel y hierro. Y otra forma diferente de ver lo que hemos dicho, sería este, donde distinguimos las capas de la Tierra, así como sus discontinuidades respectivas. Bueno, pues si el geoquímico se basa en la composición química, el geofísico se basa en el estado de la materia que se encuentra en cada capa, es decir, si es sólido o líquido. Y aquí tenemos tres partes, la litosfera, que es la capa exterior, y la parte inferior se llama astenosfera. Va desde los 0 hasta los 100 kilómetros, y es sólida, muy rígida, fracturada en diversas placas, y sobre la astenosfera se mueven precisamente las placas tectónicas. La segunda es la mesoesfera, que va desde los 100 hasta los 2.900 kilómetros, y se comporta con una cierta fluidez. Mientras que la interior se llama endosfera, y va desde los 2.900 hasta el centro, y se compone de un núcleo externo, que está parcialmente fundido, y tiene un comportamiento plástico, y otro interno, que es totalmente sólido. Y estas serían las tres grandes capas, que establece el modelo geofísico, basándose en el estado sólido o líquido, de cada una de ellas. Vamos a comparar ambos modelos, para tenerlo aún más claro. El geoquímico establece estas tres capas, en función de su composición química. Mientras que el geofísico, establece estas otras tres capas, en función de su estado físico, ya sea líquido o sólido. Y en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo mismo que hemos comentado, pero con un poquito más de detalle, distinguiendo las capas y las discontinuidades, de la parte química de la física. Y finalizamos este capítulo teórico, hablando del gradiente térmico, que recordemos, lo enunciamos en la diapositiva número 12. En este gráfico queda reflejada, la relación directa que hay, entre la temperatura de la tierra, y la profundidad. A mayor profundidad, por tanto, mayor temperatura. Y vemos cómo varía, drásticamente la temperatura, cuando pasa de una a otra capa. Esto significa que cada capa, tiene una composición diferente. Vemos que cada capa, tiene una temperatura, totalmente diferente a la anterior. Pero vamos a verlo con más detalle. La temperatura de la tierra, aumenta en la corteza terrestre, unos 3 grados cada 100 metros. La razón por la que ésta aumenta, a medida que se profundiza, radica en las muy altas temperaturas, que existen en el núcleo del planeta. Y el gradiente geotérmico, no es un valor constante. El estudio de las ondas sísmicas, ha demostrado la existencia, de un núcleo interno sólido. Y esto no sería posible, si el incremento de la temperatura fuera constante, ya que en este caso, el centro del planeta, soportaría temperaturas, de unos 200.000 grados centígrados, y se cree que es de 5 o 6.000. En definitiva, que el gradiente térmico, depende de las características físicas, de cada zona o de cada capa. ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues precisamente, que se puede utilizar, el calor del interior de la tierra, como energía geotérmica. Y es una de las posibles soluciones, a los problemas energéticos, como ocurre en Islandia. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme, y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en YouCard. ¿Qué es el núcleo interno sólido? 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 Ok, podemos profundizar aquí, en esta síntesis de que nuestro planeta, está formado por diferentes capas, el núcleo interno sólido, el núcleo externo semisólido, el manto, que tiene dos capas distintas, y finalmente la corteza terrestre, después, bueno, arribita ya tenemos la hidrósfera, la biosfera y la atmósfera, ¿no? Pero aquí lo más importante es, ¿cómo lo sabemos esto? Pues lo sabemos a partir de métodos geofísicos indirectos, que nos permiten identificar el comportamiento de las diferentes capas. Sin embargo, la composición química, aquí podemos tener níquel y fierro, pero acá podemos tener una misma composición química en estado sólido, y esa misma composición química puede estar fundido. Por lo tanto, hay dos formas de imaginarnos esto, por su comportamiento geofísico, o por su composición química. Por lo tanto, hay como dos interpretaciones que, como vieron, se parecen muchísimo. Al final de cuentas, hay un núcleo, un manto y la corteza. La diferencia, en gran medida, tiene que ver con su comportamiento química y su estado físico. Entonces, vamos a seguir avanzando en esta exploración inicial. Durante la mayor parte de la historia del hombre, la Tierra ha sido un lugar aterrador. Paisajes extraños y tortuosos inspiraron el mito y la leyenda. En la isla de Hawái, en el Pacífico, los nativos creían que Pele, la diosa del volcán, convertía a los humanos en piedra. Los pueblos primitivos se maravillaban ante la magia de las fuerzas que los rodeaban. La furia del volcán es sólo una pequeña muestra del increíble poder que da forma a la superficie de la Tierra, una fuerza creadora y destructora. A mediados del siglo XX, la ciencia dio por fin una teoría global que explica las fuerzas que modelan la Tierra. Fue una revolución que se llamó la tectónica de placas. Placas, porque descubrimos que la superficie rígida de la Tierra está dividida en placas que se mueven. Y tectónica, un término que procede del griego tecton que significa construir. Con esta nueva visión, lo que antes eran montañas, mares y continentes inmutables, se convirtieron en manifestaciones efímeras de un ciclo continuo de creación y destrucción. La dinámica de nuestro planeta, particularmente la dinámica interna, provoca procesos en los cuales se genera nueva roca. Está saliendo magma del centro de la Tierra que se convierte en lava, se convierte en piso oceánico y eso levanta la corteza continental y provoca volcanes y provoca varios fenómenos. Por lo tanto, hay un proceso que produce nueva corteza y al mismo tiempo hay un proceso que la destruye. Entonces, hay un proceso que está generando nueva corteza y hay otro proceso, otros procesos que la están destruyendo. Entonces, vamos a avanzar ahora sobre el tema de qué es esto del relieve. En este vídeo vamos a hablar del proceso y los motores geológicos del relieve terrestre. y empezaremos explicando los datos básicos que podemos ver en el esquema de la derecha. La Tierra posee unos rasgos únicos en el sistema solar. La presencia de hidrosfera y atmósfera es uno de los más llamativos, pero también la forma de su superficie sólida, esto es su relieve, hace lógicamente que nuestro planeta sea único con respecto a los demás. Pero, el relieve cambia constantemente, ya que es modificado continuamente por dos factores. El primero de ellos es la acción externa que dicha atmósfera e hidrosfera ejercen sobre la superficie, mientras que el segundo consiste en la actividad interna de la Tierra, fruto del calor almacenado en el interior terrestre, que construye y genera los grandes rasgos del relieve desde dentro. En definitiva, que el relieve terrestre es el conjunto de accidentes geográficos de todo tipo como montañas, valles, llanuras o mesetas que podemos ver en la superficie de la Tierra. Pero, no confundamos relieve con paisaje, ya que este último es el conjunto formado por el relieve y la vegetación que lo cubre, además de la acción que el ser humano ejerce sobre ellos. Los elementos más significativos y destacados del relieve terrestre son los continentes y también, como no, los océanos. Y esto se debe a la existencia de dos tipos de corteza en la Tierra, la corteza continental más gruesa y ligera y la oceánica más delgada y densa. Y este es el motivo por el que la corteza continental se eleva sobre la oceánica. De esta forma podemos decir que todos los continentes tienen una elevación media de 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que en los océanos la profundidad media es de 3.800 metros. Tanto en los continentes como en los océanos hay grandes unidades de relieve como cordilleras, valles, mesetas, etcétera, que reciben un nombre u otro dependiendo de si están en los continentes o bajo el nivel del mar. Y gracias a la invención del sonar en los años 60 se empezaron a estudiar los fondos oceánicos porque el relieve de estos era hasta esa fecha totalmente desconocido para el ser humano. Y aquí podemos ver una imagen genérica del relieve terrestre, tanto de las tierras emergidas como del fondo de los océanos. En esta segunda parte explicaremos brevemente la evolución del relieve. La antigüedad de la Tierra se mide en miles de millones de años. Desde sus orígenes los cambios del relieve en la disposición de los continentes y los océanos en el clima y en la vegetación han sido continuos y enormes. El más destacado es el que ha afectado al tamaño y a la disposición de los continentes que pasaron de ser casi inexistentes hasta ocupar un tercio de la superficie en la actualidad. Y en este GIF animado podemos ver todos los cambios que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de su historia geológica. Muy lentamente el porcentaje de los continentes emergidos ha ido aumentando constantemente. En teoría el relieve que nos rodea parece mucho más sólido e inalterable pero en realidad está cambiando constantemente. Hay procesos muy lentos imperceptibles en la vida de una persona como la erosión de una montaña o el movimiento de los continentes mientras que otros sin embargo son súbitos y violentos causando cambios importantes en un corto espacio de tiempo como una erupción volcánica un terremoto la erosión de un acantilado o los movimientos de las dunas. Pasemos a explicar ahora en qué consisten los procesos geológicos pues se trata de los cambios a los que se haya sometida la corteza terrestre y se dividen en dos internos y externos. Los internos actúan lejos de la superficie terrestre. Su motor es el calor almacenado en el interior de la tierra y lo que hacen es construir el relieve terrestre y cómo pues elevándolo y los agentes que provocan esta elevación es el movimiento de las placas de la litosfera originando seísmos y erupciones volcánicas. Por lo que respecta a los agentes externos actúan sobre la superficie terrestre y el origen de todos es la energía solar y lo que hacen es esculpir o moldear el relieve generado por los procesos internos es decir que arrasan o allanan el relieve terrestre estos agentes serían el agua el hielo la atmósfera el viento o los seres vivos y ambos agentes forman parte de un ciclo interminable que puedes ver a continuación en el gráfico de la izquierda pero para entenderlo mejor vamos a explicarlo con detalle todo empieza con la meteorización a esta le sigue la erosión de las rocas y dichas rocas evidentemente son transportadas acto seguido se produce la sedimentación en las cuencas sedimentarias formándose una roca sedimentaria y esta lo que hace es hundirse por gravedad debido a las grandes presiones y altas temperaturas que tiene que soportar y de esta forma la roca sedimentaria se convierte o transforma en una roca metamórfica esta roca tiene dos opciones la primera es ascender hacia arriba mediante un movimiento que se llama levantamiento y la segunda es descender hasta llegar al magma y convertirse en magma al fundirse y una vez convertido en magma este puede salir al exterior mediante los volcanes convirtiéndose por una parte en una roca ígnea plutónica intrusiva o por otro en una roca extrusiva por tanto mediante este esquema podemos ver que las rocas y por consiguiente la corteza terrestre se está creando y destruyendo constantemente en un ciclo sin fin según su origen las rocas pueden ser de tres tipos ígneas o magmáticas estas se originan al enfriarse el magma terrestre y solidificar sedimentarias que se forman al consolidarse o petrificarse los sedimentos es decir los fragmentos de otras rocas o por último metamórficas que se forman por las transformaciones de otras rocas sometidas a altas presiones y o temperaturas sin llegar a fusionarse y en la siguiente imagen podemos ver el proceso completo de una forma esquematizada aquí vemos como el magma del interior terrestre está en constante movimiento circular de ascenso y descenso el magma caliente asciende y el frío desciende creándose unas corrientes calientes de confección sería algo parecido a lo que sucede en la atmósfera terrestre con el aire por tanto la corteza lo que se está es construyendo y destruyendo es decir regenerando constantemente y el último capítulo de este vídeo lo vamos a dedicar a los motores geológicos que desencadenan este proceso a grandes rasgos son tres por una parte el calor interno de la tierra por la otra la energía solar y en tercer lugar la gravedad y todos estos tres desencadenantes están relacionados entre sí empezamos con el calor interno de la tierra que permite que el planeta sea geológicamente activo y se comporta de la siguiente forma generando unas corrientes de confección en el interior del manto terrestre que actúa como un material plástico al calentarse los materiales del interior se dilatan y ascienden mientras que los más externos se enfrían y tienden a descender formándose de esta forma un ciclo de movimiento continuo la energía solar moldea el relieve externo de la tierra creando diferencias de temperaturas en las masas de aire causantes de los vientos y además es el motor del ciclo del agua que permite la evaporación y la precipitación por tanto se trata de un segundo ciclo constante que moldea el relieve terrestre y el tercero sería la gravedad que contribuye a la creación en el interior de la tierra de las corrientes de confección y en la atmósfera origina la precipitación en forma de lluvia nieve o granito por una parte los continentes hace que las masas de agua y hielo se desplacen hacia el mar formando ríos y glaciares que esculpen el terreno y por la otra en el mar su acción gravitatoria es responsable de los movimientos de las aguas marinas es decir las mareas y estos serían los tres motores geológicos y esto ha sido todo muchas gracias en este vídeo vamos ok bueno como hemos visto repito hay procesos que generan y procesos que destruyen la corteza terrestre y en medio de estos procesos existen amenazas es decir nuestro tema son las amenazas de carácter geológico la generación de corteza produce volcanes también este movimiento donde emerge magma se genera corteza y luego esta corteza regresa al manto genera sismos y por otro lado los procesos que deterioran la corteza continental que la van transformando y luego la desprenden la arrastran y se la llevan nuevamente al mar esos procesos son procesos que también generan inestabilidad de laderas que pueden generar carsticidad que pueden generar diferentes amenazas hola soy Peter Palmer hola que tal encantado creo que hoy vamos a tener un gran día si eso parece Peter Palmer miembro de la sociedad geológica americana nos lleva a uno de los laboratorios geográficos más impresionantes del mundo un lugar donde se han descubierto muchos de los secretos de la historia de la tierra el gran cañón 16 kilómetros de ancho 400 de largo y uno y medio de profundidad pero lo más importante es que nos muestra una historia de grandes cambios a lo largo de un vasto periodo de tiempo el río colorado es como una ventana al pasado entre sus rocas hallamos las pruebas que hicieron de la geología una ciencia pruebas que demuestran que la historia de la tierra es muy larga y que es fácil de comprender si conocemos las reglas las capas de roca son como las páginas de un libro Pete Palmer se sumerge aún más en esta gran cápsula del tiempo las capas horizontales conservan un registro de mares ríos y desiertos bajo las capas horizontales hay una serie de marcas inclinadas que nos indican la existencia de mares ríos e incluso de algunos volcanes y debajo hay capas verticales que son las entrañas de un antiguo sistema montañoso los científicos pueden datar cada uno de estos mundos gracias a que los materiales radiactivos presentes en las rocas actúan como una especie de reloj el cañón alberga la historia de 2000 millones de años en una tierra que ha cambiado de rostro muchas veces el gran cañón revela que la tierra es vieja y dinámica con el tiempo mundos enteros se han creado destruido y vuelto a crear otra vez hace solo dos siglos estas ideas eran muy radicales su aceptación inició una gran revolución en la comprensión de la tierra que continúa hoy en día como verán esta historia de la tierra está grabada en las capas de roca y que nos pueden ayudar a tratar de entender qué ha ocurrido con nuestro planeta y por qué es como es en este momento entonces podemos decir que las rocas son como un libro y para poder leer ese libro tenemos que aprender el rocañol que es esta idea de hablar el lenguaje de la tierra el lenguaje de la roca en nuestro caso para qué queremos aprender ese lenguaje para saber identificar amenazas y por lo tanto el propósito de este curso es aprender a hablar un rocañol que al mismo tiempo nos permita identificar la roca identificar sus configuraciones y aparte identificar amenazas derivadas de la acción de la corteza terrestre veamos un poco más en el siglo XVIII Edimburgo era el caldo de cultivo de una nueva generación de científicos entre los genios de la ilustración escocesa estaba James Hatton el padre de la geología Hatton siempre se preguntó por la historia y evolución de la tierra y sus conclusiones cambiaron el dogma de la época los dibujos del libro de Hatton atestigó en su interés por el mundo que le rodeaba ¿sería posible que cada capa de roca fuera un mundo diferente cada uno con su propio origen? Hatton estudió las montañas escocesas en busca de pistas que revelaran cómo se formaron estos mundos según la doctrina imperante en el siglo XVIII la superficie de la tierra era inmutable sin embargo los volcanes extinguidos que rodeaban Edimburgo convencieron a Hatton de que eso no era posible Hatton pensaba que la superficie era dinámica y estaba en constante evolución debido a lo que él llamaba el gran motor de calor de la tierra Gordon Craig ostenta la cátedra James Hatton de geología en la universidad de Edimburgo aquí en el antiguo volcán llamado Arthur's Seed y a lo largo de Salisbury Cracks estudia las rocas que desvelaron a Hatton que la tierra estaba viva es estupendo que Hatton viviera tan cerca de este viejo volcán paseaba por aquí con su perro Missy las pruebas que le llevaron a formular su teoría sobre la tierra se encuentran aquí en las rocas que se superponen en esta pared la teoría predominante a finales del siglo XVIII decía que todas las rocas se formaron debajo del agua pero Hatton no estaba de acuerdo él creía que esta roca en particular se formó dentro de otras ya existentes a partir de roca derretida procedente de las profundidades de la tierra como verán existe un proceso en el cual la gente fue aprendiendo qué había ocurrido con las rocas se pensaba que eran inmutables y que así había sido siempre y por lo tanto tenemos que entender que hay procesos que van deteriorando las rocas si nosotros dejamos esto a la intemperie pues sabemos que se va a oxidar y se va a transformar en otra cosa entonces parte de nuestro trabajo es entender también que la historia de nuestro planeta ha venido generándose a lo largo de muchos millones de años y por otro lado ha habido etapas que han venido transformando nuestro planeta y esas transformaciones se pueden todavía en algunos casos identificar en algunas rocas y en algunas partes de nuestro planeta entonces nuestro planeta era un planeta muy caliente en un principio y ese planeta se fue enfriando poco a poco y se fue transformando veamos que ha ocurrido a lo largo de esta historia tenemos una etapa que generó enfriamiento y después generó agua y después esta agua fue provocando la generación de vida esa es parte de la teoría que actualmente tenemos y esta vida pues prácticamente fueron colonias muy grandes de microorganismos que todavía podemos encontrar en algunos sitios estos microorganismos evidentemente más recientes pero que nos hablan de lo que fue la época más antigua de la vida que es la arcaica después tenemos otra etapa que es la protozoica donde pues ya aparecieron algunos organismos multisinales y estos organismos poco a poco fueron dominando la tierra vamos a ver otro video el tiempo geológico hatón se preguntaba cuánto tiempo tarda una montaña en erosionarse por completo levantado en el año 200 después de cristo por el ejército romano el muro de adriano se extiende de costa a costa a través del norte de inglaterra la erosión destruye sin descanso el paisaje pero el muro de adriano no ha cambiado mucho en 16 siglos hatón entonces pensó que las montañas tardarían millones de años en desgastarse no solo siglos dedujo que la tierra debía de ser mucho más vieja de lo que pensaban la datación por radiactividad ahora nos dice que la edad de la tierra es de 4.600 millones de años un millón de veces más vieja de lo que se creía en tiempos de hatón cuando una montaña se erosiona por completo por la acción del oleaje lo que queda son capas de arena y barro aquí en Seeker Point hatón encontró una zona con capas horizontales pero debajo de estas había otras ligeramente inclinadas ¿qué fuerza pudo doblarlas de aquella manera? Gordon Craig nos lo explica este debió de ser uno de los lugares más interesantes que vio hatón tenía 60 años probablemente fue su última excursión geológica y resultó fundamental para formular la esencia de su teoría sobre la tierra aquí encontró estas rocas que en otro tiempo fueron arena barro y fondo amarillo vio que alguna fuerza incalculable las dobló y las levantó sobre el nivel del mar después se erosionaron y acabaron cubiertas con arena más pobre esta operación cíclica de erosión y sedimentación de tierra que se desgaste y se crea es la esencia de su teoría de un planeta dinámico tal como lo conocemos hoy al preguntar cómo se podrían haber formado esas capas verticales Hatton dio un gran salto en la historia intelectual de la humanidad las rocas cuentan la historia de una tierra antigua y dinámica como él mismo dijo sin pruebas de un comienzo ni perspectiva de un fin entonces a partir de estas observaciones de repente se preguntaban qué hacía una roca llena de caracoles oceánicos o de conchitas oceánicas en la parte alta de una montaña entonces eso no tenía sentido porque había rocas con fósiles de animales del mar lo único que podía explicar eso es que una enorme fuerza había subido esas capas y luego las había doblado y entonces había un motor un motor que provocaba esto entonces de ahí después surgieron estas ideas del ciclo de la roca entonces tenemos unas rocas hechas de magma estas rocas hechas de magma son erosionadas el sol los cambios de temperatura por supuesto las plantas la vida todo eso el agua el viento va erosionando las rocas y se forman sedimentos estos sedimentos son transportados estos sedimentos caen en cuencas en algunos depósitos y van cayendo capa tras capa tras capa tras capa y se van transformando primero pierden el agua y luego se les van formando cementantes cristales alrededor de esos trozos esto aumenta la presión y las empuja para abajo y al empujarlas para abajo llegan a sitios donde la temperatura es mayor y las rocas pueden transformarse incluso llegan a fundirse llegan a entrar muy al fondo a fundirse se convierten otra vez en magma este magma es empujado hacia arriba se solidifica y bueno esto explica de una forma el ciclo de las rocas acá tenemos otra forma también de verlo donde tenemos magma este magma la presión lo empuja para arriba acá se forma el basalto ya vimos los cristales crecen y luego este material ¿de qué está hecho este magma? tiene roca fundida tiene agua y tiene gases al momento que sube aquí y sale a la atmósfera esto que ven acá es vapor de agua y gases por lo tanto hay una diferencia entre magma y lava la lava es este mismo magma pero ya sin gases y sin vapor de agua por eso se le forman esta especie de burbujas de vesículas se forma vidrio porque no le da tiempo de enfriarse y entonces aquí puede caer obsidiana o puede caer basalto perdón tesonte o puede caer piedra pomex entonces tenemos acá que esto puede ser erosina entonces tienes acá en el 1 tenemos rocas metamórficas acá abajo que fueron apretadas y fueron transformadas después bueno acá tenemos rocas sedimentarias rocas metamórficas se funden se forma magma y este magma sube por lo tanto tenemos una especie de ciclo donde podemos observar los diferentes tipos de rocas sedimentos esto se erosiona es arrastrado llega a sitios donde se depositan estos sedimentos son compactados se forman en rocas sedimentarias se transforman se funden y hay un ciclo donde suben y bajan acá bueno vemos algo muy parecido este tenemos las rocas ígneas extrusivas e intrusivas el magma sube forma cámaras magmáticas acá se enfría y se generan rocas ígneas intrusivas con cristales grandes en ocasiones sube llega hasta la superficie sale y se forman rocas ígneas extrusivas que ya dijimos se forman de la lava acá se forman del magma y acá se forman de la lava esto sube es empujado para arriba y todo esto es erosionado se transporta se deposita se compacta y se genera cementación es decir cristales que lo aprietan y sigue bajando se vuelve sedimentaria a veces es empujada para arriba y entonces tienes montañas donde hay conchitas acá arriba que algún día fueron parte de un mar o se entierra muy profundamente se vuelve a transformar en rocas metamórficas en algunos casos se funde y regresa entonces como vemos este ciclo de las rocas puede ser en términos generales ya vimos que esto es por estos ciclos convectivos de la tierra donde lo más caliente trata de subir se enfría baja y hay estos ciclos de convección veamos algo más en este vídeo vamos a conocer los constructores del relieve terrestre que son dos principalmente los terremotos y los volcanes y empezaremos explicando unas breves nociones sobre el relieve terrestre la tierra es como un pastel que tiene varias capas y cada capa está separada por unas zonas llamadas discontinuidades en cada una de estas discontinuidades se produce el cambio de velocidad de las ondas sísmicas podemos distinguir tres grandes capas la corteza el manto y el núcleo nosotros nos vamos a centrar en este capítulo en la corteza exclusivamente se trata de una capa exterior y sólida que a su vez se divide en dos la continental que tiene más de mil millones de años su espesor oscila entre 12 y 70 kilómetros la forman los continentes las islas y las plataformas continentales y está compuesta por rocas como granito pizarra y arcilla y la oceánica que tiene menos de 200 millones de años está en el fondo del océano su espesor oscila entre 6 y 12 kilómetros y está compuesta por rocas como el basalto la tierra es el único planeta geológicamente vivo del sistema solar que se conoce esto significa que posee una actividad interna volcanes y terremotos son dos de los más claros ejemplos de dicha actividad ambos elementos están íntimamente relacionados y es en la corteza terrestre donde podemos observar estas dos manifestaciones de la energía interna de nuestro planeta los terremotos se concentran en determinadas bandas llamadas cinturones sísmicos y es precisamente en estas zonas donde están los volcanes activos y en estas dos imágenes comparativas podemos ver como ambos elementos volcanes y terremotos coinciden en el mapamundi esto es debido a que la capa superficial de la tierra está dividida en grandes placas o bloques llamadas placas tectónicas es como si fuera algo similar a un puzzle y dichas placas están como flotando sobre un interior plástico donde se desarrollan las corrientes de convección estas placas se van desplazando muy lentamente a merced de dichas corrientes e interaccionan entre sí chocando separándose o deslizándose lateralmente y al realizar estas acciones lo que provocan son los terremotos o seísmos las zonas de las placas contiguas a los límites los bordes de placa son las regiones de mayor actividad geológica interna del planeta y en ellas se concentran el vulcanismo la orogénesis y la sismicidad la mayor parte del vulcanismo activo se genera en el eje de las dorsales en los límites divergentes y por ser submarino y de tipo fluida el poco violento pasa muy desapercibido detrás se ubican las regiones contiguas a las fosas por el lado de la placa que nos subduce la orogénesis es decir el surgimiento de las montañas es simultánea a la convergencia de placas en dos ámbitos donde ocurre subducción se levantan los arcos volcánicos y las cordilleras como los andes ricas en volcanes y el segundo es en los límites de colisión donde el vulcanismo es escaso o nulo y la sismicidad es particularmente intensa y por último la sismicidad que se origina precisamente en los bordes de las placas todas las placas limitan entre sí por tres situaciones diferentes la primera serían los límites convergentes donde las placas se encuentran y hay dos casos el de subducción y el de colisión en el primero una de las placas se pliega en ángulo pequeño hacia el interior de la tierra y se introduce bajo la otra el límite está marcado por una fosa oceánica una estrecha franja cuyos flancos pertenecen a una placa distinta hay dos variantes según la naturaleza de la litosfera en la placa que recibe la subducción la de tipo continental como ocurre en la subducción de la placa de Nazca con respecto a la cordillera de los andes o la de litosfera oceánica donde se desarrollan edificios volcánicos en arcos insulares como ocurre en las islas del Japón las fosas oceánicas y los límites que marcan son curvilíneos de gran amplitud como la sección de un plano inclinado la segunda de límites convergentes sería la colisión que se originan cuando la convergencia facilitada por la subducción provoca aproximación de dos masas continentales al final las dos masas chocan y con los materiales continentales de la placa que subduce emerge un orógeno de colisión que tiende a extender sobre la otra placa así se originan las cordilleras mayores como el Himalaya o los Alpes los límites divergentes es donde las placas se separan es decir ocurre lo contrario allí la litosfera se adelgaza y se abren fracturas por donde sale el magma mientras que en los límites de fricción ocurre la separación de dos placas por un tramo de falla transformante estas fallas intersecan transversalmente las dorsales y les permiten desarrollar un trayecto sinuoso topográficamente las fallas transformantes aparecen como estrechos vallas rectos asimétricos en el fondo oceánico y solo una parte de su longitud en el medio de cada falla es propiamente el límite entre las placas los otros dos extremos se proyectan dentro de cada placa como hemos visto antes los límites de las placas coinciden con los cinturones sísmicos y volcánicos de la tierra y es precisamente en estas zonas donde se manifiesta exteriormente la mayor parte de la actividad interna terrestre por eso el 95% de los sísmos se producen precisamente en estos sitios y el 80% concretamente en el llamado anillo o cinturón de fuego que rodea toda la costa del océano pacífico y ocupa varios miles de kilómetros de longitud en la segunda parte de este vídeo hablaremos de los sísmos se trata de sacudidas bruscas de las capas superficiales de la tierra causadas por el desplazamiento de grandes bloques a lo largo de una falla o fractura sus elementos son la falla que es la fractura en el terreno el hipocentro el punto de la fractura donde se desencadena el movimiento las ondas sísmicas unas ondas elásticas que generan movimientos en la placa tectónica y atraviesan tanto la tierra como el agua y el epicentro el punto de la superficie de la tierra que está directamente por encima del hipocentro el lugar que precisamente ha sufrido más daño y en función de donde se localice el hipocentro pueden ser de tres tipos los profundos situados a más de 300 kilómetros los medios entre 70 y 300 kilómetros y los superficiales a menos de 70 kilómetros que precisamente son los más destructivos de todos ¿y qué sería el método sísmico? pues el análisis de la energía liberada por los sismos y el aparato encargado de medir esta energía liberada es el sismógrafo lo que hace un sismo es generar ondas sísmicas que se trasladan por el interior de la tierra y estas ondas van a una velocidad o a otra según la capa de la tierra que atraviese todo esto lo capta el sismógrafo y lo refleja en un sismograma que es un registro del movimiento del suelo llevado a cabo por este sismógrafo y de esta forma se puede entender la intensidad de un sismo o terremoto y el otro gran constructor del relieve terrestre son los volcanes se trata de unas estructuras formadas alrededor de las aberturas por donde sale el magma y el ascenso de este ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones que pueden variar en intensidad duración y frecuencia desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas en ocasiones los volcanes adquieren forma cónica y esto es debido a la acumulación de material de erupciones anteriores vamos a ver sus principales componentes por un lado tenemos el cráter la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante la erupción comúnmente se ubican en la cima de los volcanes el cono que es la acumulación de material volcánico expulsado durante las erupciones y este material se emplaza alrededor del cráter del volcán la chimenea el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter la cámara magmática una zona donde se almacena el magma es decir la roca fundida proveniente del manto el cual posteriormente es expulsado a la superficie en forma de erupción volcánica la lava el magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie y el cono adventicio que es el resultado del depósito y asentamiento de lava y ceniza alrededor de los respiraderos secundarios y que es el magma pues la masa de roca fundida del interior de la tierra que sale por las grietas de la corteza sus características son las siguientes se trata de un fluido formado por rocas fundidas de entre 700 a 1300 grados centígrados y que contiene gran cantidad de gases y cuando sale al exterior pierde estos gases y recibe el nombre de lava el magma está compuesto por tres tipos de componentes por un lado los gases principalmente dióxido de carbono y vapor de agua los sólidos que se les llama piroclastos y los líquidos que reciben el nombre de lava empezaremos analizando los gases que los libera el magma durante la erupción y van a parar a la atmósfera pueden viajar incluso miles de kilómetros y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones volcánicas los principales gases que expulsa un volcán son el vapor de agua y el dióxido de carbono luego en menor medida expulsan óxidos de azufre sulfuro de hidrógeno halógenos helio etcétera y su porcentaje depende de cada volcán pero esta suele ser la media los sólidos reciben el nombre de piroclastos y son originados por el enfriamiento y consolidación antes de caer al suelo de pequeñas cantidades de lava proyectadas por la presión de los gases durante la erupción son expulsados a la atmósfera y las partículas piroclásticas más pequeñas pueden ascender llegando a la estratosfera y permanecer allí durante meses e incluso años dependiendo de la magnitud y duración de la erupción volcánica según su tamaño pueden ser de tres tipos las bombas mayores de 64 milímetros en la pili entre 2 y 64 milímetros de diámetro y las cenizas menores de 2 milímetros y el líquido expulsado recibe el nombre de lava un líquido pastoso que se origina del magma cuando éste pierde sus componentes gaseosos y al solidificarse la lava forma rocas ígneas los tipos de lava se clasifican por el porcentaje de sílice que tienen así pueden ser ácidos si su porcentaje superior al 65% y se les llama riolitas intermedios se oscila entre el 50 y el 65% y se les llama andesitas y básicos con menos del 50% recibiendo el nombre de basaltos y que son exactamente las coladas de lava pues unos mantos de lava fluida que se desplazan siguiendo la inclinación de la pendiente se clasifican de acuerdo con su apariencia y características y cuanto más alto es el contenido de sílice más espesa es la lava y más lento su movimiento por tanto existen tres tipos de lava las de tipo AA que están caracterizadas por su superficie plana e irregular resultante de la pérdida rápida de gases las PAOEJOE que presentan rugosidades que se asemejan a cuerdas llamándose por tanto lavas cordadas y por último las almohadilladas que tienen una apariencia que se asemeja a almohadas afiladas y esto es debido a que se solidifican en un ambiente subacuático los tipos de erupciones dependen de la viscosidad del magma expulsado por el volcán y esta viscosidad mide la resistencia de un magma a fluir esto determina la violencia de la erupción del volcán el tipo de materiales arrojados al exterior y la forma del cono volcánico resultante del estudio de lo anteriormente citado podemos sacar varios tipos de erupciones están ordenadas de menor a mayor fluidez de la lava y explosividad de la erupción como norma general pueden ser efusivas que son volcanes que emiten magmas muy fluidos y los gases escapan fácilmente sin provocar explosiones la lava se derrama lejos del cráter dando lugar a conos volcánicos amplios y sin grandes pendientes o explosivas que se da en volcanes que emiten lavas viscosas y ricas en gases estos tienen dificultad para salir y su presión aumenta hasta provocar explosiones violentas que pulverizan el magma en forma de ceniza dando lugar a conos más altos y esbeltos pasemos ahora a analizar todos estos tipos de volcanes el volcán caldera es una gran depresión causada por diferentes factores se origina cuando un edificio volcánico aumenta mucho su altura respecto a su base volviéndose inestable y desplomándose a favor de la gravedad la temperatura es relativamente fría y tiene poca violencia al salir la lava el de fisura se forma por erupciones no violentas que adoptan la forma de gigantescas efusiones de basalto muy fluidos cuyas coladas cubren grandes extensiones de terreno alrededor del volcán se trata en definitiva de grietas en el suelo o en el lecho marino la erupción hawaiana está presente en volcanes con vulcanismo lávico y se llama así por los volcanes de las islas Hawái sus lavas son muy fluidas sin generar desprendimientos gaseosos explosivos y estas se desbordan tan solo cuando rebasan el cráter y se deslizan con facilidad por las laderas formando verdaderas corrientes a grandes distancias y construyendo un cono volcánico con una pendiente muy suave la estromboliana recibe el nombre del estromboli un volcán al sur de Italia y en ella la erupción es permanente acompañada de frecuentes paroxismos explosivos y de vez en cuando de coladas de lava esta es fluida y acompaña al desprendimiento de gases abundantes y violentos con proyecciones de escorias o bombas no se producen cenizas y cuando la lava rebasa por los bordes del cráter desciende por sus laderas y barrancos pero no alcanza tanta extensión como la del tipo de volcán hawaiano la volcánica se llama así por el volcán vulcano en las islas italianas de Lípari en ella se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se consolida con rapidez por ello las explosiones son muy fuertes y la lava que emite es muy viscosa produce mucha ceniza y otros materiales fragmentarios que son lanzados al aire y cuando la lava sale al exterior se consolida rápidamente pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie por ello resulta áspera y muy regular formándose lavas cordadas la peleana se llama así por el monte Pelé en Martirica en ella la lava es muy viscosa y se consolida con gran rapidez llegando a tapar por completo el cráter la enorme presión de los gases sin salida levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja rocosa o bien destroza la parte superior de la heladera y la Krakatoana se llama así por el monte Krakatoa la lava ascendente es muy viscosa con una temperatura bastante baja con lo que va cerrando al enfriarse la apertura del cráter los gases se van acumulando y ocasionan una gran explosión con la voladura de parte del cráter muchas veces se forma un pitón volcánico esto es un monte o roque de forma cilíndrica formado por la extrusión de una lava muy viscosa que se solidifica rápidamente la explosión de 1883 desató una energía de 350 megatones esto es 10.000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima fue percibida en un 10% del globo terráqueo viajando hasta la isla de Madagascar y Australia y los tsunamis generados alcanzaron los 40 metros de altura y en la última parte del vídeo vamos a conocer los riesgos predicciones y prevención de terremotos y erupciones volcánicas los riesgos geológicos son amenazas derivadas de procesos geológicos que causan daños a la vida de los seres humanos y a sus pertenencias y construcciones el riesgo depende tanto de la intensidad y de la frecuencia del fenómeno como de la densidad de población y la cantidad y tipo de infraestructuras del lugar afectado así en una zona deshabitada el riesgo es nulo pero en una zona con peligrosidad media y con gran densidad de población e infraestructuras mal diseñadas puede ser semejante al de una zona de elevada peligrosidad sísmica que posea construcciones diseñadas para resistir terremotos en nuestro planeta hay anualmente un millón de seísmos pero sólo unos 150.000 son percibidos por la población y el resto sólo pueden ser percibidos mediante los sismógrafos para valorar la fuerza de un terremoto se usan dos tipos de medidas la magnitud y la intensidad la primera mide la energía liberada en el hipocentro y se usa la escala de Richter que es exponencial esta escala asciende cada nivel multiplicando por 30 esto significa que por cada unidad que se sube en la escala la energía liberada se multiplica por 30 por ejemplo un seísmo de magnitud 5 libera 30 veces más energía que uno de magnitud 4 mientras que la intensidad valora los daños causados en un seísmo en un lugar determinado se usa la escala macrosísmica europea la EMS 98 que tiene 12 niveles su máxima intensidad es en el epicentro y disminuirá a medida que nos alejemos de él esta sería la escala de Richter una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter en la primera columna estaría la magnitud en la segunda la descripción en la tercera los efectos y en la cuarta la frecuencia de ocurrencia otra forma de medirlo es mediante la escala EMS 98 como hemos dicho antes que relaciona el grado de intensidad con las consecuencias y dicho grado va del 1 al 12 en la primera columna podemos ver el grado y en la segunda las consecuencias mientras que para valorar la explosividad de un volcán se utiliza el índice de explosividad volcánica una escala de 8 grados con la que los volcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica la escala está ordenada de menor a mayor riesgo en la primera columna tendríamos el índice propiamente dicho en la segunda el volumen del material arrojado en la tercera la clasificación a continuación la descripción la altura que alcanzan las cenizas y la frecuencia con que puede ocurrir esta explosión volcánica y en este otro gráfico podemos apreciar el sistema de valoración de este índice de explosividad volcánica en la segunda columna están en kilómetros cúbicos el volumen de materiales de todo tipo que expulsa el volcán y en la tercera ejemplos de erupciones volcánicas a lo largo de los últimos 600.000 años vemos como la de Yellowstone ha sido sin lugar a dudas la más explosiva y fuerte de todas y esta otra se trata de una comparativa de las principales supererupciones en los Estados Unidos con las mayores erupciones volcánicas históricas en los siglos XIX y XX pero terremotos y erupciones volcánicas se pueden predecir pues los terremotos todavía no pero donde ha habido cada cierto tiempo seguirán produciéndose con similar intensidad y periodicidad y precisamente la teoría del rebote elástico nos ayuda a predecir fallas que son susceptibles de sufrir en poco tiempo un desplazamiento sin embargo las erupciones volcánicas sí que se pueden predecir con cierta precisión si tenemos instrumentos y personal encargado de la vigilancia del volcán para ello hay que tomar dos medidas la primera es registrar los indicios de que el magma se está acumulando en la cámara magmática y va a ascender hacia la superficie esto está acompañado de unos microseismos llamados temblores volcánicos que lo predicen y la segunda es medir la composición cantidad y temperatura de los gases expulsados por el volcán antes de la erupción evidentemente no podemos detener los procesos volcánicos o sísmicos pero sí que podemos adoptar decisiones adecuadas para reducir el riesgo de sus efectos la primera es evitar construir en zonas de peligrosidad elevada a esto se le llama ordenación adecuada del territorio la segunda consiste en diseñar edificios y estructuras resistentes a los terremotos y por último tener un plan adecuado de emergencias educando a la población mediante planes de evacuación y de emergencia y esto ha sido todo muchas gracias por escuchar vamos a ver que la dinámica interna del planeta es capaz de liberar enormes cantidades de energía por un lado a través de sismos que son el resultado de la acumulación de energía elástica cuando dos placas se encuentran se encuentran de frente y acumulan energía elástica hasta que se rompe y se libera toda esta energía elástica y por otro lado el tema de la actividad volcánica ambos son fenómenos de la dinámica interna del planeta y no podemos hacer nada para que ocurran o dejen de ocurrir solamente nos queda monitorearlos preverlos y tomar las mejores decisiones en cuanto a la reducción de riesgos por la exposición y por la vulnerabilidad en esta primera parte de la tectónica de placas hablaremos de cómo se mueven estas placas y las dos teorías la de la deriva continental y la de la tectónica de placas y antes que nada explicaremos cómo se mueven estas placas según el modelo geofísico en las dos capas donde se produce la actividad geológica superficial es en la litosfera y también en la mesosfera la primera de ellas la litosfera es la capa superficial de la tierra tiene un comportamiento sólido y rígido y está constituida por la corteza y por la parte más externa del manto superior lo que se llama manto residual que también es sólido el grosor medio es de unos 100 kilómetros más o menos en el océano sería 65 y en los continentes 120 y esta litosfera está dividida a su vez en fragmentos llamadas placas tectónicas por tanto estas placas serían como una especie de puzzle que flotan sobre la mesosfera y se mueven empujadas por las corrientes de convección las fricciones y choques entre las placas generan seísmos erupciones volcánicas cordilleras pliegues o fallas la litosfera a su vez se encuentra flotando sobre una capa pastosa denominada astenosfera que es la parte superior de la mesosfera se trata de la zona superior del manto terrestre ubicada justo debajo de la litosfera y llega desde los 30 o 130 kilómetros hasta los 660 y se compone de materiales licatados en estado sólido y semifundidos que permiten la deriva continental es decir que se muevan los continentes precisamente la parte inferior de la mesosfera está sobre una capa llamada capa D ubicada entre el manto y el núcleo y en ella se producen reacciones químicas de transformación molecular entre los materiales del núcleo y del manto estas reacciones emiten una gran cantidad de energía calorífica que eleva la temperatura de enormes masas del manto ascendiendo hacia la litosfera y a esto se le llaman corrientes de convención desplazando las capas tectónicas dichas corrientes de convención son como un motor que mueve estas placas tectónicas de una forma muy pero que muy lenta y es algo similar a la calefacción de una casa en la que el aire caliente se enfría baja hacia abajo allí se calienta y vuelve otra vez a subir y el origen de todo esto está en la teoría de la deriva continental que vamos a explicar su ideólogo fue el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener que la plasmó en el libro El origen de los continentes y los océanos esta teoría dice que se desplazan las masas continentales unas respecto a otras y como lo desarrolló bueno pues la desarrolló a partir de observaciones empíricos racionales pero no pudo explicarse de manera adecuada hasta la década de 1960 con la teoría de la tectónica de placas Wegener planteaba que hace 200 millones de años solo existía un supercontinente Pangea rodeado de un solo océano Pantalasa Pangea se fragmentó en continentes más pequeños que fueron derivando hasta las posiciones que ocupan actualmente y las observaciones en las que se basó fueron en las geográficas las geológicas las paleoclimáticas y las paleontológicas las primeras son muy claras hay una gran coincidencia entre las formas de las costas de los continentes especialmente entre Sudamérica y África y esta coincidencia es aún mayor si se tienen en cuenta no las costas actuales sino los límites de las placas continentales además hay coincidencias de estructuras geológicas situadas en continentes alejados que al unirse entre sí coinciden con el antiguo supercontinente Pangea por ejemplo caderas montañosas valles fluviales etcétera en tercer lugar están las coincidencias paleoclimáticas ya que se basa en zonas que hoy tienen climas diferentes pero que en la antigüedad compartían un mismo clima y por último las coincidencias paleontológicas ya que se han encontrado restos fósiles de un mismo organismo en continentes que están hoy en día separados y una vez determinado las cuatro coincidencias lo que hizo Begener fue desarrollar su hipótesis dijo que los continentes estaban formados por silicatos de aluminio llamado sial y estos silicatos flotaban sobre una capa de magnesio llamada sima que era mucho más densa y de naturaleza semisólida permitiendo los desplazamientos de los continentes pero esta teoría fue rechazada inicialmente por la ciencia oficial porque no explicaba cómo se fragmentó Pangea y porque no decía qué fuerza desplazó los continentes hasta la situación actual aunque luego la ciencia oficial tuvo que retractarse en esta diapositiva podemos ver una recreación sencilla de cómo se rompió el supercontinente Pangea y los trozos derivaron hasta la situación actual como hemos dicho antes 50 años después se demostró la teoría de Begener y estos fueron los movimientos de los continentes en los últimos 250 millones de años el más destacado es el que ha afectado al tamaño y a la disposición de los continentes que pasaron de ser casi inexistentes hasta ocupar un tercio de la superficie en la actualidad en este vídeo podemos ver todos los cambios que han sufrido a lo largo de la historia geológica de la tierra y ahora de una forma menos visual pero más efectiva podemos ver las seis grandes etapas que hubo de 50 en 50 millones de años durante los últimos 250 millones de años desde el supercontinente llamado Pangea hasta nuestra época y la tectónica de placas es la demostración de la teoría de la deriva continental 50 años después de que Alfred Begener la postulara pero antes de entrar en tema vamos a hablar del paleomagnetismo para entender mejor toda esta teoría la tierra es como un gigantesco imán con un polo norte y un polo sur magnéticos y la magnetita es un mineral cuyos cristales se orientan según el campo magnético terrestre el magma que sale de los volcanes contiene pequeños cristales de magnetita que se mueven desordenadamente debido al calor cuando el magma se enfría se crea una roca ígnea y los cristales de magnetita se orientan según el campo magnético terrestre por tanto el paleomagnetismo es el estudio de la orientación de los cristales de magnetita en las rocas magmáticas formadas hace millones de años y esto ha permitido saber que a lo largo de la historia de la tierra se han producido inversiones en la orientación del campo magnético terrestre y esto hace que la polaridad magnética pueda ser de dos tipos la normal que es la actual y la invertida ¿y qué es la tictónica de placas? pues es una teoría que dice que la litosfera está dividida en placas con puzles y estas placas flotan y se mueven sobre la mesosfera ¿y cuál es el motor que las mueve? pues las corrientes de conversión que hemos comentado antes precisamente en los años 60 en los fondos marinos se descubrieron enormes cadenas montañosas llamadas dorsales oceánicas y al estudiar las rocas que formaban estas dorsales se comprobó que sus critales de magnetita no tenían todos la misma polaridad se apreciaron bandas de rocas ígneas de polaridad magnética actual la normal alternadas con bandas de polaridad inversa y curiosamente estas bandas estaban dispuestas simétricamente respecto al eje de la dorsal esto explica la separación de los continentes debido a la expansión del fondo oceánico produciéndose el crecimiento de la litosfera a partir del magma que sale a lo largo del eje de la dorsal por tanto estas dorsales oceánicas son el correspondiente de que la corteza terrestre se está expandiendo por esa zona y estas dorsales oceánicas están por todo el planeta como podemos apreciar en la siguiente imagen dichas dorsales son como una especie de costuras que rodean toda la superficie del planeta y la cosen entre sí algo que queda muy patente en esta siguiente imagen vemos que están por el atlántico el pacífico y el índico gracias a todo esto podemos saber la edad del fondo oceánico en este mapa podemos ver que en rojo sería el fondo oceánico más joven que está junto precisamente a las dorsales por ejemplo en la centroatlántica mientras que en azul tenemos el más antiguo por ejemplo junto a las costas norteafricana y norteamericana es decir que mientras más lejos de la dorsal más antiguo es el fondo marino porque está creciendo por la misma dorsal oceánica en resumen que la tectónica de placas es una teoría que explica varios conceptos por ejemplo la forma en que está estructurada la letosfera la porción externa más fría y rígida de la tierra explica también cómo las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la tierra se deslizan sobre el manto terrestre fluido cómo se formaron las cadenas montañosas es decir la porogénesis asimismo da una explicación al hecho de que los terremotos y los volcanes se concentran en las regiones muy concretas del planeta por ejemplo el cinturón de fuego del pacífico que veremos en la parte 2 o a la ubicación de las grandes fosas submarinas junto a islas y continentes y no en el centro del océano y esto ha sido todo muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda para más hasta aquí hemos podido ver que la teoría de la deriva continental nos muestra cómo se ha venido moviendo la corteza terrestre que está formada en una especie de rompecabezas y que este rompecabezas es lo que llamamos la tectónica de las placas ahora vamos a ver cómo se relacionan estas placas una con otra en este segundo vídeo de la tectónica de las placas hablaremos de los datos genéricos de las mismas así como de los diferentes tipos de bordes que hay divergentes convergentes y transformantes y empezamos con unos datos genéricos sobre qué son las placas tectónicas la capa sólida externa de la tierra está formada por la corteza que es la zona más externa y es la tierra realmente que pisamos y también los fondos de los océanos y por otra parte está el manto residual que es una capa más externa del manto superior y tiene un grosor medio de unos 100 kilómetros aunque varía depende si está en los océanos o en los continentes está compuesto de peridotita que es una roca magmática formada por tres silicatos y que se mantiene curiosamente en estado sólido debido a su elevado punto de fusión esto hace que el manto residual se comporte como un sólido que es lo que es se llama residual porque ha perdido el resto de silicatos cuyo punto de fusión es inferior y al fundirse han ascendido hasta la superficie existen dos tipos de litosfera la continental y la oceánica la primera son los continentes y las plataformas continentales está formada por la corteza granítica continental y el manto residual tiene un expresor medio de unos 120 kilómetros pero puede llegar incluso a los 250 y luego tenemos la oceánica que son los fondos de los océanos y está formada por la corteza marsáltica oceánica y también el manto residual y tiene un espesor medio de unos 65 kilómetros la litosfera se haya dividida en fragmentos o placas tectónicas y estas son también de dos tipos las oceánicas formadas tan sólo por la litosfera oceánica y las mixtas que son la litosfera oceánica más la continental y a continuación veremos un mapa explicativo de las diferentes placas tectónicas las de mayor tamaño que prácticamente abarcan uno o más continentes incluso y las más pequeñas que están entre las de mayor tamaño y hacen de nexo de unión y todas ellas configuran un puzzle que encaja perfectamente en la superficie de nuestro planeta y cómo se comportan estas placas pues se mueven chocando unas con otras rozándose entre sí o alejándose unas de otras la velocidad de desplazamiento va desde las más rápidas que alcanzan los 15 centímetros al año hasta las más lentas que suelen moverse a una velocidad de unos 2 centímetros y medio al año aproximadamente estas placas están lógicamente en contacto entre sí unas con otras y crean tres tipos de bordes límites o márgenes entre ellas pueden ser constructivos o divergentes es decir cuando se separan y hay dos modelos cuando son dos placas oceánicas por ejemplo las dorsales oceánicas o cuando es una continental y otra oceánica el gran valle del riz por poner un ejemplo también pueden ser destructivos cuando los límites son convergentes es decir que chocan hay tres tipos la oceánica contra la continental ejemplo los andes la oceánica contra la oceánica el archipiélago de japón o la continental contra la continental la cordillera del himalaya y por último estos bordes pueden ser transformantes es decir cuando se rozan las placas y hay dos ejemplos la placa continental contra la continental y un claro ejemplo sería la falla de san andrés o la oceánica contra la oceánica las segmentadoras de las dorsales oceánicas bueno pues estos tres tipos de bordes así como sus ejemplos vamos a estudiarlos a continuación aquí podemos ver la explicación de lo que hemos comentado anteriormente los tres tipos de bordes que hay el convergente el divergente y el transformante y aquí tenemos lo mismo pero visto de otra forma y a continuación vamos a explicar los tres tipos de bordes uno por uno los primeros son los constructivos o divergentes hay zonas en la litosfera en la que se forma nueva corteza oceánica y por tanto las placas se separan y el vacío que resulta de esta separación es rellenado por material de la corteza que surge del magma de las capas inferiores un caso atípico a esto serían los puntos calientes que vamos a explicar en el tercer vídeo dedicado a la tectónica de placas estos puntos no están en los límites de las placas tectónicas pero sí que existe actividad sísmica y tectónica al final veremos el porqué bueno pero en definitiva los dos grandes ejemplos de estos bordes divergentes serían las dorsales oceánicas que están en las placas oceánicas y el gran valle del riz por ejemplo que estaría en las placas continentales la dorsal oceánica mesoatlántica es un ejemplo de un choque de placas oceánicas que al formarse han creado una fosa tectónica que divide en dos el océano atlántico es gigantesca tiene 15.000 kilómetros de longitud y unos 1.500 kilómetros de ancho la altura de las montañas oscilan entre los 1.000 y los 3.000 metros aunque están sepultadas lógicamente por el agua se trata de una cordillera dividida por un valle central alargado y estrecho llamado riz que es una fosa tectónica originada por el hundimiento del terreno al romperse en dos bloques y se originó gracias al magma candente que trata de subir a la superficie pero que se topa con las aguas oceánicas al enfriarse hace que de la erupción volcánica subacuática surja una pared de lava endurecida que pasa a ser la nueva capa del suelo en el lecho marino y de esta forma es como el océano atlántico se va ensanchando creando a su vez unas montañas gigantescas a modo de sutura entre África y Europa y por otro lado América y el segundo ejemplo que vamos a ver de bordes divergentes es el gran valle del riz pero en vez de ser oceánicas aquí las placas son continentales este ejemplo también es una fosa tectónica que divide a África en dos de norte a sur tiene 4.800 kilómetros de largo y se desplaza entre 2,5 cm y 5 cm al año este enorme valle separará África oriental de la occidental las aguas penetrarán en ella por Somalia y formarán un mar alargado como el mar rojo en el fondo de esta fosa hay grandes lagos actualmente de carácter tectónico de forma alargada y también numerosos volcanes y se formó hace aproximadamente unos 30 millones de años y una vez hemos estudiado los divergentes vamos a hacer lo propio con los convergentes poniendo 3 ejemplos claros de ellos y si en los divergentes se construía la litosfera en los convergentes se destruye porque las placas chocan entre sí y una placa la más densa se subduce debajo de la otra puede haber 3 posibilidades que una placa oceánica choque contra una continental la oceánica es empujada debajo formando una zona de subducción y en la superficie se crean dos formaciones geológicas una fosa oceánica y una cordillera en la segunda es el choque de dos placas oceánicas formando un arco de islas y el tercer tipo es el choque de dos placas continentales que colisionan y crean grandes cordilleras formando un borde de abducción bueno pues estos tres tipos de choques dan como resultado tres ejemplos de formaciones geológicas que vamos a estudiar el primero sería el choque de una placa oceánica con otra continental creando los andes y la fosa de Perú-Chile este choque origina un prisma de acreción que es una gran masa de sedimentos que se acumulan en forma de cuña en la zona de subducción el segundo caso sería el choque de dos placas oceánicas que daría origen a un archipiélago como el de Japón y el tercer tipo sería el choque de dos placas continentales que daría por ejemplo origen al Himalaya y la meseta del Tíbet como hemos dicho la fosa de Perú-Chile y los Andes se formaron por el choque de una placa oceánica y otra continental la oceánica que es más densa se subduce por debajo de la continental que es menos densa creando la fosa de Perú-Chile y la cordillera de los Andes ambas tienen una longitud de unos 8.500 kilómetros y una profundidad la fosa de 8.000 metros y los Andes de hasta casi 7.000 metros de altura pero lo curioso es que ambas continúan creciendo en profundidad en altura y estamos ante una zona de grandes terremotos y volcanes el actual cinturón del fuego del pacífico y en esta zona están varias de las montañas más altas del planeta su origen data de aproximadamente hace unos 200 millones de años el archipílogo del Japón se originó por el choque de dos placas oceánicas en la que una se subduce debajo de la otra tiene unos 3.700 kilómetros y una profundidad de la fosa de hasta 9.000 metros y la altura de las islas es casi de 4.000 lo curioso aquí es que si chocan ambas placas oceánicas los volcanes pueden emerger por encima del nivel del mar formando islas volcánicas y se disponen en forma de arco llamado arco de islas y junto a estas islas hay unas fosas de subducción submarinas muy grandes se empezó a crear hace unos 300 millones de años y un ejemplo del choque de dos placas convergentes continentales es la creación del Himalaya y la meseta del Tíbet esta se ha creado porque la placa india se ha subducido por debajo de la euroasiática el Himalaya tiene unos 2.600 kilómetros de longitud una anchura de hasta 370 kilómetros y contiene las montañas más elevadas del planeta e incluso se siguen todavía elevando aún más estamos ante una zona de mucha actividad sísmica pero nula actividad volcánica y se formó hace aproximadamente unos 50 millones de años cuando el mar que la separaba empezó a estrecharse hasta desaparecer por completo todavía la placa de la india empuja y distorsiona la litosfera asiática en más de 3.000 kilómetros al norte de los Himalayas y vamos a por el tercer y último tipo de bordes los pasivos transformantes con sus dos ejemplos en ellos no se crea ni destruye la litosfera las placas lo que hacen es deslizarse lateralmente una respecto a la otra en sentido opuesto estas fracturas o fallas transformantes se encuentran cada 50 o 100 kilómetros en las dorsales oceánicas cortándolas y desplazándolas por esto estas cadenas de montañas submarinas no forman una estructura continua cuando las tensiones acumuladas son muy elevadas las placas lo que hacen es avanzar bruscamente y se producen fuertes seismos dos ejemplos serían la falla de San Andrés en una placa continental o las segmentadoras dorsales oceánicas en las placas oceánicas vamos a verlas la falla de San Andrés está entre los dos extremos de dos placas continentales y es parte del sistema de fallas producto del roce entre la placa norteamericana y la del pacífico tiene unos 1300 kilómetros de longitud y se desplaza entre 2,5 y 3 centímetros al año debido a su brusco desplazamiento en momentos de máxima tensión provoca fuertes seismos y estos son muy peligrosos porque está ubicada en una zona donde hay muchísima población se cree que en los próximos 50.000 años la península de la Baja California se desplazará hacia el norte separándose de México y convirtiéndose en una isla se calcula que llegará aproximadamente a Alaska dentro de unos 50 millones de años y el segundo ejemplo de placas transformantes son el choque de dos placas oceánicas estas segmentadoras dorsales oceánicas lo que hacen es dividir las dorsales oceánicas y hay a cientos mejor dicho a miles por todo el planeta al producirse los bordes constructivos de placas dividen las dorsales oceánicas en segmentos más o menos cortos de trazo recto para acomodarlos a un trazado general curvo o sinuoso u oblicuo respecto de la dirección de expansión del suelo oceánico estamos hablando de una zona de grandes eismos y de intensa actividad volcánica porque es una zona constructiva y cuando comenzaron a formarse pues con la expansión de los océanos y esto ha sido todo muchas gracias muy bien esta imagen nos muestra la edad de la litósfera y podemos ver en rojo la más joven y en color morado la más antigua entonces aquí se observa las grandes generadoras de corteza y podemos observar en esta zona por ejemplo que se está produciendo corteza pero también alrededor de cocos y en estas regiones cerca de México para que lo vean ustedes entonces la corteza oceánica de México que tan joven es pues no no es la más vieja al contrario es la más joven de todas las cortezas al igual que estas de acá aquí la diferencia es que como ustedes pueden observar está muy cercana a nuestras costas y por qué ocurre eso bueno pues porque por aquí va emergiendo material y se va expandiendo la corteza oceánica y por lo tanto la corteza más joven pues la encontramos cerca de estas dorsales vamos a ver las erupciones volcánicas crean nuevo suelo marino aquí vemos cómo se forman junto a la costa de Hawái el fuego de la creación arde bajo el mar la lava y las rocas se enfrían tras alcanzar la superficie formando la capa más exterior del planeta de unos 100 kilómetros de espesor llamada litosfera a lo largo de las dorsales oceánicas se producen terremotos que son más profundos en los bordes de las placas continentales y bajo las grandes cordilleras como los andes y el himalaya estos terremotos revelan que la litosfera está fracturada como una gigantesca cáscara de huevo en unas 20 placas esta es la placa continental africana la indo-australiana la del pacífico igual que esta lava fluye ladera abajo las placas tectónicas flotan sobre una superficie de roca derretida bajo la litosfera los continentes no tienen que abrirse paso a través de la dura corteza como alegaban los detractores de Wegener sino que se deslizan como enormes balsas en su viaje las placas interactúan de cuatro formas en las zonas de divergencia se separan en las fallas transformantes se deslizan sin crear ni destruir litosfera y en las zonas de convergencia chocan y a veces la más densa se sumerge bajo la menos densa y estos movimientos dan forma a la superficie de la tierra muy bien aquí vemos pues como están formadas las principales placas tectónicas nosotros vemos que nuestro país está sobre la placa norteamericana casi todo la placa del pacífico incluye la península de la Baja California la placa de cocos que está tratando de entrar por debajo de la placa norteamericana y está la placa del caribe que afecta prácticamente chiapas y que tiene bordes transformantes entonces aquí hay subducción aquí hay un borde transformante es decir se mueven una junto a la otra acá cocos y otras más pequeñitas que está acá se meten por debajo de la placa norteamericana y éstas se mueven lateralmente los sismos que hemos visto recientemente han ocurrido en esta región en Haití por ejemplo ahora si nos acercamos un poquito más a México podemos ver que hay bordes convergentes divergentes perdón es decir que se separan y eso los tenemos aquí en rojo aquí están tenemos transformantes o transcurrentes es decir se mueven uno del lado del otro éste se está moviendo para arriba aquí está la placa norteamericana entonces la placa del pacífico se mueve para acá pero la placa de ribera se va por debajo de Nayarit y de Jalisco un poquito de Sinaloa y la de Cocos este pues se mete por debajo también de la norteamericana y aquí vemos la del Caribe que es transformante en esta parte de México se mueve en esta dirección desde el Istmo afectando un poco de Oaxaca pero particularmente Chiapas el sur de Chiapas entonces vemos que nuestro país está afectado por varias placas una dos tres cuatro y cinco placas tectónicas con todas las configuraciones que pudiéramos ver a nivel mundial en esta tercera parte de la tectónica de placas hablaremos de qué son los volcanes y los seísmos cómo se forma un océano y qué significa el ciclo supercontinental aunque volcanes y seísmos los trataremos en dos vídeos aparte vamos a dar unas breves pinceladas principalmente los volcanes están ubicados en los límites de las placas en sus márgenes constructivos están los volcanes fisurales y de ellos mana una lava básica muy fluida que al enfriarse origina mantos de oscuro basalto son como una fisura que puede tener cientos de metros por el contrario en los márgenes destructivos están los volcanes puntuales que tienen la típica forma cónica y liberan un magma que se ha modificado al atravesar la corteza terrestre al enfriarse crean rocas de color claro llamada andesíticas y en la zona más activa está precisamente en el cinturón de fuego del pacífico los terremotos también están ubicados en los límites de las placas y según su intensidad pueden ser poco intensos y destructivos porque se dan en los márgenes constructivos de dichas placas es decir que sus hipocentros están cerca de la superficie terrestre por el contrario pueden ser muy intensos y destructivos si se dan en los márgenes destructivos de las placas porque sus hipocentros están a más de 5 km de profundidad y que es el plano de Wadati Benioff pues exactamente es el lugar donde se ubica el hipocentro del seísmo y cuanto más profundo más destructivo es y la zona donde hay mayores seísmos y volcanes es en el cinturón de fuego del pacífico que tiene forma de herradura y una extensión de 40.000 km allí están prácticamente la gran mayoría de volcanes y es donde se producen casi todos los terremotos del mundo e incluso los de mayor magnitud a esta gran costura por llamarla de alguna forma de la tierra también se la conoce como el anillo de fuego del pacífico y vamos a poder verlo en la siguiente diapositiva aquí lo tenemos rodea todo el océano pacífico tiene 40.000 km de longitud y es donde se producen los mayores terremotos siendo además la zona volcánica más activa del planeta en la parte americana están las grandes cordilleras de norteamérica y sudamérica mientras que en el pacífico están los arcos insulares es en definitiva una zona con gran actividad sísmica y volcánica y prueba de ello es este mapa donde podemos ver los principales volcanes y seísmos activos desde 1900 hasta 2013 y vemos como esta es la principal zona más activa del mundo en cuanto a seísmos y a volcanes en ella se producen el 90% de los terremotos del mundo y alberga el 75% de los volcanes activos e inactivos de nuestro planeta en la segunda parte del vídeo de tectónica de placas dijimos que explicaríamos la teoría del punto caliente o hot spot vamos a hacerlo se trata de áreas de actividad volcánica alta en zonas alejadas a los márgenes de placa y a esto se le llama volcanes intraplaca para explicarlo Tuzo Wilson elaboró una teoría diciendo que hay plumas del manto que ascienden por convección desde el límite entre el núcleo y el manto la famosa capa D cuando estos materiales llegan a la litosfera se funden y forman inmensas masas de magma que al salir al exterior crean los volcanes intraplaca estos volcanes submarinos pueden salir de la superficie formando islas volcánicas que serán más antiguas cuanto más se alejen del punto caliente debido al movimiento de la placa dos claros ejemplos de ello son las islas Hawái y las islas Galápagos y en el siguiente mapa podemos ver los diferentes puntos calientes que hay dispersos por toda la superficie terrestre vemos como muchísimos de ellos no coinciden con los límites de las placas esto es debido al movimiento de estas placas por toda la superficie terrestre quizás los más conocidos de todos son los de Hawái las islas Galápagos y Yellowstone y vamos ahora a saber cómo se forma un océano todo empieza con el empuje de las corrientes del magma del manto que provocan inicialmente un levantamiento de la litosfera continental que al hundirse su parte inferior se vuelve más fina y acaba agrietándose un ejemplo de esto sería el valle del rift africano pues bien la tensión producida por las corrientes del magma que se mueven en sentidos opuestos por debajo de la placa producen una serie de grietas paralelas llamadas fallas directas que originan el hundimiento de su zona central formándose una larga fosa tectónica un ejemplo sería el lago Niasa también en África y la acción de las corrientes del magma acaba por romper la litosfera a lo largo de la fosa tectónica en dos bloques la depresión creada va acumulando agua originando lagos o mares alargados como el mar rojo y finalmente a lo largo del rift el magma que surge se enfría y origina rocas basálticas que permite la formación de litosfera de tipo oceánico cuyo crecimiento continuado hace que el fondo oceánico continúe expandiéndose provocando el alejamiento de los dos bloques continentales y el crecimiento del mar que los separa un claro ejemplo sería el océano atlántico y estas son las cuatro etapas por las que pasa la formación de un océano y para finalizar explicaremos la teoría del ciclo supercontinental también es conocido como el ciclo de Wilson en honor a la persona que formuló esta teoría y asegura que cada 400 o 500 millones de años todas las masas de tierra emergidas se unen formando un supercontinente esto se debe a que el desplazamiento de las placas se realiza sobre una superficie esférica por lo que los continentes terminan por chocar y soldarse formándose una gran masa continental y esto no ha ocurrido una ni dos sino varias veces a lo largo de la historia de la tierra pero al formarse el supercontinente este impide la liberación del calor interno por lo que se vuelve a fracturar y comienza un nuevo ciclo en resumen que según Wilson las masas continentales permanecen se unen y se fragmentan en cada ciclo mientras que las cuencas oceánicas se crean y se destruyen otros ejemplos de continentes pasados serían columbia o nina rodinia panoya o pangea aunque se cree que ha habido muchos más estos son todos los supercontinentes que Wilson cree que se han formado desde los orígenes de la tierra hasta la actualidad como podemos ver cada varios millones de años el ciclo de construcción de continentes y fragmentación de los mismos es una constante en la tierra aquí estarían ordenados desde el más moderno hasta el más antiguo es decir en orden inverso y estos cuatro serían los últimos supercontinentes como hemos dicho antes es un ciclo eterno de unión y fragmentación de continentes a lo largo de toda la historia geológica de nuestro planeta y algo muy importante los continentes permanecen aunque se fragmentan mientras que los océanos como hemos dicho antes son los que se crean y también se destruyen vamos a ver el proceso paso a paso para tenerlo mucho más claro en un primer lugar el continente se fragmenta por acción de puntos calientes que abomban y adelgazan la corteza terrestre hasta romperla originándose un rift continental como el famoso gran valle del rift africano en segundo lugar en la línea de fragmentación se empieza a formar la litosfera oceánica o borde constructivo que separa los márgenes continentales si continúa la separación el rift es invadido por el mar y se va transformando en una dorsal oceánica los continentes quedan separados por una pequeña cuenca oceánica como el actual mar rojo y de la segunda pasamos a la tercera fase la separación el proceso podemos decir que continúa y los continentes se separan progresivamente entre ellos aparece una cuenca oceánica ya bastante ancha con una dorsal bien desarrollada un claro ejemplo de esto sería el océano atlántico actual la cuarta fase es la del hundimiento cuando la cuenca oceánica alcanza cierto tamaño y es suficientemente antigua los bordes de contacto con los fragmentos continentales se vuelven fríos y densos y comienzan a hundirse debajo de los continentes de esta forma se genera un borde destructivo en esta zona se origina una cadena montañosa que va bordeando al continente como sería la cordillera de los andes y la corteza oceánica se desplaza desde el borde constructivo al de destrucción como una especie de cinta transportadora por lo que la cuenca oceánica deja de crecer un caso sería el océano pacífico a continuación viene el estrechamiento dada la forma esférica de la tierra otros bordes constructivos pueden empujar a los fragmentos continentales en sentido contrario con lo que la cuenca oceánica se va estrechando un claro ejemplo sería el mar mediterráneo y por último el choque ya que al desaparecer la cuenca oceánica las dos masas continentales chocan por un dunción y se origina un continente único o supercontinente y ya finalmente sobre la sutura que cierra el océano se forma una cordillera de origen himalayo como la cordillera del himalaya y estos han sido los seis pasos del proceso de formación de un supercontinente y esto de un supercontinente Gracias por ver el video